Por lo que capaz ya vienen como más tranquilos, no más preparados mentalmente a nivel juego, tienen más experiencia G2 viene frío, hay que decirlo, hoy a G2 le toca entrar frío, es el primer partido de G2 en todo Master O sea, estuvieron hasta el día de hoy simplemente viendo a sus rivales y ahí es capaz donde ellos pueden conseguir cierta ventaja Donde vieron a un Z Division que ya se jugó unos cuantos mapasos y de ahí obviamente pueden sacarle mucha mucha información Ahí tenemos la entrada de lo que serían los equipos G2 y Z Division Un Z Division que hay que decirlo, se ha ganado nuestro corazón, se ha ganado el corazón del mundo entero hasta el momento Tenemos del otro lado a G2, los representantes, que muchos querían verlos jugar, muchos querían ver jugar a G2 Muchos quieren ver jugar a Papi Mixwell, ¿no? ¿Por qué no? Acompañado del equipo Además hay que decirlo, estuve hablando hace poco con personas así en distintas transmisiones Y me comentaban que muchos ven a G2 como posible finalista, gran finalista de este Masters o incluso como campeón Así que hay muchas expectativas con este partido Hay muchas expectativas también de parte de G2 que recordemos no tuvieron uno de los mejores inicios delante del año Y que si bien en la primera, bueno, vamos a hacer un poco el recorrido de parte de G2 del 2021 En Reykjavik no estaban y luego en Berlín sí llegaron a estar, ¿no? Pero finalmente no llegaron a últimas instancias y en Champions no los vimos porque tuvieron una etapa, un split complicado Se veía también a veces a los jugadores como un poco desenchufados y de hecho me llamaba mucho la atención De que en esos momentos se veía, ¿no? Que Nuki estaba quizás un poco más apagado Y que a principios de este año es uno de los mejores jugadores a nivel europeo y también ahora mismo a nivel mundial, por supuesto Y de hecho es el jugador que tenemos que estar mirando, que tenemos que tener los ojos encima ¡Hola, Mixwell! ¡Qué honor también de poder estar viendo a los muchachos! Perdón, me emocionó la emoción Me emocionó, me emocionó Veo a Mixwell saludando ¡Hola, Mixwell! ¡Me está saludando a mí! ¡A mí, a Mixwell! ¡No a ustedes! ¡A mí, a Mixwell! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Saludos para mí! ¡Está bien! ¡Saludé a Mixwell por todo, por toda lata! Ok, ok Fue la emoción ahí que quería transmitir un poquito Y bueno, ya continuando A principios de este año Veíamos como tampoco tenían uno de sus mejores inicios Incluso de un día para otro cambiaban a Mixwell ahí por Kellogg's Y nos sorprendía a todos Dejaba a todas las redes sociales boquiabiertos Fue un cambio sumamente sorpresivo Y que si bien empezaron ya a tener algunas cuantas victorias El cambio se hizo nuevamente al otro lado Y Mixwell termina por entrar Y ahora lo vemos Desde el 11 de marzo está jugando aquí en el conjunto de G2 Y la verdad es que me parecía curioso porque Team Liquid los mandaba a Lover Bracket Y después le ganaban a Team Liquid en el Lover Bracket Y finalmente ganaban en contra de Fnatic en un 3 a 0 Así que esta escuadra viene sumamente fuerte De hecho era el top 2, digamos, de EMA Pero ahora se pudiera considerar que es más o menos el top 1, ¿no? Considerando que Pumplas ahora mismo no está Sí, del Masters son el top 1 En la realidad del Masters entran como top 1 de EMA Por eso terminan saltándose la fase de grupos, ¿no? Eso es lo importante Lo mencionabas, un G2 que tuvo unos cambios, ¿no? Mixwell pasaba a lo que era la banca Entraba Kellogg's Tuvieron un gran desempeño con Kellogg's Hasta que finalmente lo terminan Tengo entendido que Kellogg's todavía forma parte, ¿no? Si no estoy equivocado, creo que es un jugador que está en alquiler O en un préstamo No está precisamente vendido Pero no me acuerdo Creo que era para Team Eretix Ahí se me va un poco para qué equipo se había ido a Kellogg's últimamente Pero vamos a comenzar con la partida Porque esto es lo que importa, amigos Abróchense los cinturones Y agárrense fuerte de sus asientos Porque arranca EMA en contra de Japón La promesa, el underdog del torneo Haciendo historia en contra de un titán En contra de G2 Esports Que claramente muchos lo ven como potencial finalista Muchos lo ven como potencial campeón del Master Y que tenemos la entrada un tanto agresiva por parte de los japoneses Están esperando a Picarielo Ten Arranca con el pie derecho Logra descontar a Nuki Medo Que tiene que irse para atrás Esperando para eso Tengui sin filtrar Tengui sin filtrar Espera a Boba Estaba atento para sentarlos del sector De lo que sería Kodo Van a ver cara Boba, Boba Está muy lastimado Yari Willchampi Que termina siendo bueno Laz Logra descontar Busca nuevamente izquierda y derecha Dispara Depp Que sorprende Desde el side Sin tiros del cielo Puede ser Mixwell muy lastimado Salta al champic Que puede ser bueno Hoodie Lo vemos directamente en principal Ahí previo En el pasillito Va a poder curar al papi Mixwell Al capitán Preparando el rendezvous Tiene uno en maceta Tiene dos en Kodo ML Una ronda que está muy tensa De pistolas Tres para dos En Comasta Crew Pero están esperando Van para maceta Y si Descontado Dos para dos Se ponen pareja la ronda Buscan el pop flash Que es bueno Sin embargo no van cara No se animan Mixwell va a comer Mixwell en cuenta Lo come el capitán Pero LAS Que responde De excelente manera LAS Triple 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 Para LAS Y Pistol para Japón Y que más podemos esperar Ya buen inicio Y buen comienzo De parte De LAS De Koji Yoshida Que empezaba Ya con ese triple asesinato Y una ronda Para Z Division Que casi casi Lo vimos para G2 Tenían la ventaja Numérica En esos últimos instantes Y como aprovechó Me firma Me comenta producción Aparentemente Es un desperfecto Un poquito Me puso a ver un poco Lo que era la transmisión De Valorant Japón La transmisión oficial Y el momento de victoria De Z Division Finalmente ganándole a Nip Se escuchaba la emoción De los casters Los gritos La felicidad El orgullo Al punto que Que nada Esa felicidad Que te deja El borde Del llanto Entre lágrimas Estaban muy muy contentos La gente de Japón Demasiado Demasiados contentos Ellos saben Ellos sabían Que venían Como una región Underdog Ellos saben Que venían Como una región Que no pudo pasar De fase de playoff Durante los internacionales El año pasado Un equipo Que claramente Su pesadilla Era esa Era volver a quedarse Ahí Volver a quedarse En la puertita De playoff Y no poder hacer demasiado No tuvieron gran representación El año pasado O sea obviamente La tuvieron Pero no consiguieron Capaz los resultados Esperados Y finalmente Z Division Les permite soñar Con esta clasificación Al playoff Enfrentándose hoy Si A uno de los equipos Más grandes Probablemente del mundo Más difíciles también El equipo Como bien decías Entra como sitos Pero es el seed 1 Del Valorant Masters De este primer Valorant Masters Y además Digo Además de la emoción Que han tenido Los casters de Japón Lograron entrevistar A LAS Que sabemos Si han visto la partida O si no Bueno Fue el jugador estrella Del equipo Recién lo veíamos Amasar de hecho A LAS Triple kill Solando la ronda de pistol Y en la entrevista Más que una entrevista Parecía una charla Entre colegas ¿No? Donde le decían LAS amigo Felicitaciones La rompiste Te queremos mucho Brother Estamos orgullosos Estamos muy felices Y LAS Y LAS Simplemente entraba No podía contener Las lágrimas De felicidad Y de emoción Muy emotivo Les recomiendo Ver los clips O ver la transmisión japonesa Independientemente De que seguramente No sé La barrera idiomática No puedan entender A veces No se necesitan palabras Para entender La emoción Que transmiten Las personas Y creo que eso Se siente Creo que eso se ha sentido Y ha estado Maravilloso Sin duda O sea Esta escuadra Z-Division Es una escuadra Que mencionaba Que quería Ser suficiente Para su región Que quería representar De la mejor manera Que quería llevar Ese honor Adelante Y dejar a Japón Lo más alto En esta instancia Internacional Y que quieren representar De la mejor manera Y que temen De irse con las manos vacías Y ese primer comienzo Con tanta presión Que tienen por encima Entre ellos Se presionan Esa cultura Que tienen Del honor En su país Yo me imagino Cómo habían terminado Ese primer enfrentamiento Con un 3-2 Con un 3-3 En contra de DRX Que caían Al lower bracket En un 2-0 Y cómo se recuperaron De eso Para ya Haber ganado Dos enfrentamientos Consecutivos Y ahora Pasar a fase De grupos Que no es menor Y ahora se encuentran En contra De G2 LAS Es un jugadorazo Que ha demostrado Muchísimas cosas Y podrías creer Que tengo un compañero Que empezó a ver Competitivo De Valorant Solamente por LAS Por LAS Y ahora dice LAS a mi pastor Y empieza ahí LAS es alguien Iconico A estas alturas Y que mucha gente También en la transmisión Le ha agarrado Muchísimo cariño A esta escuadra Precisamente por eso Y por la historia De superación Entre comillas Que ha tenido De un equipo de underdog A estar en estas instancias 100% Pero comienza la ronda Número 2 Importantísima En este mapa Ten que va para adelante Mirá como lo agarra Una bomba Mal parado No Bueno Ten desatado Amigo Esa es una Jango Es una rave Porque va flying Amigo Hasta que vuela Descontando a dos jugadores Gran entrada al site Gran ejecución Perfecta Intratable Ten Mucho se habla del AS Pero poco se habla de Ten Que también hace un trabajo Impresionante Medo con Classic en mano 34 de día Muy tocado Muy lastimado Intenta dar cara El fuego cruzado Se viene Descuenta uno Recarga Le está comiendo Sugar cero Por lo que sería La torre Es asoma Double pick Muy bien La gente de 7 a 0 Termina por comer a Medo Y con esto Es el 2 a 0 Ronda rápida y fugaz Para la escuadra japonesa En una ronda Perdieron solamente Un arma Y bueno Aquí lo que hizo Voló Y luego tiró La otra carcasa de pintura Aquí lo vamos a ver En primeras personas Fue buenísima jugada Limpiando todo lo que se veía Todo Cada esquina que vio Y también pillando Desprevenido con esa ova No que estaba intentando Tirar un manto oscuro Si no me equivoco Paranoia creo Paranoia Si no me equivoco Si alguna habilidad Estaba casteando Y usted Finalmente lo pilló Ahí con las manos En la masa Agarrando dos asesinatos A ver el papi A ver si viene entonces De parte de Mixwell La primera sangre Porque ahora Las compras completas Se para yo Papi Mixwell Asamándose Quiere descontar Ay que las balas No conectaban Finalmente Logra encontrar destino De Bad O'Crow Un jugador menos Eso si Mixwell ha quedado Muy lastimado Obviamente Hoodie lo puede sanar Lo puede recuperar Shoteando a través del humo A pescar Buscando Simplemente Floteando Tratando Tratando de encontrar A los jugadores Que quieran pasar Por principal De A Pero bueno Está bastante bien Igual Z-Vision Por el momento Recordemos Es una bonus Para ellos Y en las compras De la ronda anterior No han gastado Tantos créditos Para esta ronda Más que en utilidades Uy Nuki 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 El timing era correcto Logra hacer daño Está lastimado Una de las estrellas Finalmente Mixwell Descuenta Dispara la cabeza Sorprendiendo Ahí Mixwell Querían dar cara Por torre Y el capitán No lo permite Ten Jugando un poco Izquierda a derecha Buscan la información Pero parece ser Que es hora de derrotar No está muy seguro Z-Vision De cómo jugar esta ronda Me parece Cómo encararla Mixwell espera Ángulo cerrado Shover 0 Sin filtro Por el sector medio Del mapa Logra descontar a Nuki Importante Mixwell Sabe que está presionado Se tiene que ir para Todas las carcasas De pinturas Que cae de forma perfecta Shover 0 Quiere comer el humo Es muy bueno Es muy bueno Lo que hace Shover 0 Intercambio rápidamente Por parte de Judy Quiere entrar para el site Está medio esperando Atrás Atrás Va a dar cara Se asoma Pero Lev Lora derribarlo Y cuidado Porque esta es una ronda Bonus Y si La escuadra japonesa Encuentra una phantom Clave Para Ten Spike plantada Tienen que hacer el riptake Colocan el muro Para ejecutar la entrada Solo hay una forma De entrar al site O al menos A donde está la Spike A Bobba Y Judy Tienen un trabajo Muy difícil Se vienen los humos Los lanza Sale shuteando Para romper el muro Claro que si Para poder pasar Están shuteando Se asoma en Judy Ya está detectado A Bobba Buscando el fuego cruzado Buscando el fuego cruzado Es muy bueno lo que hace Cuidado con Ten Cuidado con Ten Izquierda y derecha Por donde vienen Descuenta Tiene una bala A Bobba shuteando La pantalla Logra descontarlo Y si La ronda es para G2 Pero el daño económico Que hizo Zeta Es importantísimo Quedan muy lastimados Con 4 armas en contra Y lo estaban manejando Realmente bien Iban 5 en contra de 3 Y la verdad es que Lo que hizo Zeta Ahí también Con Sugar Zero Que adelantaba En contra de Mixwell Si bien esa baja Era sumamente importante También para limpiar La zona de Backset Y así a figurarle El plan Finalmente a su escuadra Y que Los tenían bien posicionados Jugaban bastante bien Con las coberturas Y también Lo que hizo Judy si no me equivoco Consiguiendo esa primera baja Ya quebró Todo el ciclo De parte de Zeta Finalmente lo cierran De buena forma Con un 1 a 2 El marcador Ahora si viene Está complicado Un poquito ahí De parte de Mixwell Va a ir con el Tour de Force Está bastante fuerte Intento adelantar A ver si no es una baja Pero no hay nadie De parte de Zeta Division Que se vaya a sumar por eso 100% Ahí como decíamos Una excelente ronda Bono Perdón Por parte de Zeta Lograron hacer un daño económico Muy muy grande Fíjate el armamento No Mixwell obviamente Bueno No termina comprando para él Porque tiene la definitiva Tiene el Tour de Force Que ya lo habíamos activado Gracias a pinturas Que es buena Pero no termina conectando Con nadie La respuesta a Japón Es muy buena Nuki tiene que irse para atrás Mira la entrada Recibate Vuela por los aires Y descontar primero Mixwell finalmente Para descontar Es fácil el capitán Cineflash que es muy bueno Se tira por las dudas Para estar seguro Pero la kill que consigue Le permite defender La torre Para que no avancen Gracias a lo que sería El área de efecto De ralentización Que coloca el Tour de Force Que coloca a esa peritura dorada De pin filtrándose De a poquito por Sogas Pero lo están esperando Mira Lo tienen frente a la derecha Está Medo El bridge de G2 Holdeando la soga De la derecha A ver si asoma la cabecita Y tiene suerte Si va por la otra Ay Lo va a ver Lo encuentra Oh Le pegó Pero no alcanza amigo Banda el mejor que es Phantom Nuki 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 El transfer era bueno Pero no lograba conseguir El asesinato doble La ventaja la tiene Japón En estos momentos Agua está esperando Dentro del Sai Va a shotear Distraído Dev Que miraba Pero no confiaba Pensó no había nadie La paranoia que es buena El timing Lo termina acompañando Casi casi Y que de milagro Te digo Mixu Le apuntando para el Sai Tienen que entrar Tienen que entrar Tienen que aprobar La gente de Japón A Boba Asesinato triple Y es el 2 a 2 En el marcador Arriesgada Esa jugada De parte de Aboba Adelantándose Lo que podían llegar A proponer De parte de Z Era un 2 para 2 Y tenían prácticamente 12 segundos Para hacer el planta De las fights Estaba muy complicado Y quizás se hubiese esperado De que Aboba Se escondiera Pero fue sumamente agresivo Y lo que hizo ahí No tiene nombre Lo celebran con todo Segundo punto Para G2 Se empata el marcador Y se viene Una ronda económica De parte de Z Se viene Si Lo decís Una ronda económica Y también una posa táctica Por parte de Z Ojo interesante Con esto A ver que puede resolver Hasta el momento Tigo buenas rondas Si bien estas últimas 2 Se le escaparon a Z A ver La primera ronda Que pierden Lograron descontar 4 armas Me sentíos súper bien En una ronda de bonus Capaz la de recién Era la que Tienen un poco más de ventaja Considerando que la economía De G2 estaba lastimado Ellos tenían cierta ventaja Armamentística Pero bueno No pudieron cerrarla A ver obviamente G2 estaba muy bien preparado Para esta ronda Con la ulti de Mixwell Esforzaban también Un poco la economía Entonces realmente No había tanta Tanta diferencia No se sentía como un bonus Ponlele no Si se quiere De G2 Pero un lindo mapa Que arranca muy muy intenso Ahí preguntan la gente Si pueden hablar Obvio que pueden hablar Entre ellos Los jugadores Los coaches Obviamente no pueden conversar Con los players Hasta que no caiga Una pausa táctica Por eso las pausas tácticas Para dar indicaciones Tienen así como Ese minutito Para decirles Bueno chicos Ojo atentos con esto Miren que se están parando Mucho acá Revisen este ángulo O entren por acá Alguna estrategia También a veces La pausa táctica Puede ser no tanto Para dar información Del juego Sino simplemente Para tranquilizar La cabeza de los jugadores Bueno tranquilos chicos No se desesperen Venimos bien Jueguen más calmado Jueguen más lento Un poco de todo Hay muchas formas De utilizar una pausa Táctica realmente En este tipo De esports En Valorant Y es importante saberlo Ronda económica Lo decía Mitsu Zeta va a tener que jugar Simplemente Con la sheriff Con la búsqueda De información Están planteando Un 2 a 3 Haciendo un poco de ruido En el sector de A Y me parece que G2 Está marcando mira Pero El control de medio También que quiere ser De parte de Zeta G2 Los está esperando Con los brazos abiertos Y le deniega la entrada Con ese muro Finalmente es muy importante También para Ellos De denegar la entrada Posible Y de limitar Las opciones De parte de Zeta Division También en la apertura Me parece que va a ser Una entrada En el sector De B Y los van a estar esperando Mitsu Ojo con esto El posicionamiento Que está teniendo Es muy peligroso Prácticamente Un 1 and 2 Pero tiene el TP De 1 de 2 Y vamos a ver Si lo termina La primera La segunda No conseguía dar Foul Con un disparo en la cabeza Y ese chero Lo que pega Si viene también Y destruyen El muro Y tiene la yatch Y quieren ser El daño posible Para llevarse alguna vez A la réplica Que no llegará A utilizar con nadie Y ten La tumba Se viene por delante La baja En contra de Medo Consiguen el 3 En contra de 5 Y Zeta Division Se pone en la delantera En ventaja numérica Está complicado Tiene una ronda económica Por delante Que ganar el planta De la spike Es efectivo Y ahora está Judy Esperando Aguantando Con el yatch A ver que alguien Se asome A ver que alguien Se asome Quiero una kill Quiero una baja Sugar Zero consigue la suya En contra de Boa Solamente queda Judy Solamente queda Nuki Empieza a adentrarse A través de esa división astral A ver que está pasando Al otro lado No consigue dar nada Están alejados Están jugando Con mucha cabeza Nuki Termina por adelantar Por el sector detrás Y lo limpia de buena forma En contra de Sugar Zero Que se podía infiltrar Lo que pega Con esa chero Segunda baja para él Y ahora se viene entonces Nuki Solamente trabajo De retake Trabajo de clutch No hay nada que hacer Zeta Division Se acaba de marcar Una ronda económica Que sólida ronda Por parte Zeta Division Te digo Personalmente Sorprende un poco Ayer hablábamos De lo que era Por ejemplo El Aster en el meta Aster es un agente Que ha quedado Nerfeado Digo Aster claramente Le estaba un nerfeo Que linda balita Que logra poner ahí Y acá Bueno Simplemente lo tenía Regalado Si se quiere Pero Es tremendo Fue una ronda muy buena Muy buena por parte Zeta Division Le están sacando El provecho A la Astra De forma perfecta Y algo muy importante Que la gente Estén nerfeado No significa Que ya no funcione Que ya no sirva Pero obviamente Es un agente Que se vuelve Mucho más táctico Hasta antes Tenías más libertades Porque tenías Cinco estrellas Tenías Tenías Calldowns Enfriamientos Muy Muy chicos Muy chicos Realmente No tenías Tantos segundos Enfriamientos Entonces recuperar Las habilidades Podías lanzar Una cantidad Pero Grande De utilidades De humos De lo que sea De lo que necesites Eso era también Un poco lo importante O lo lindo De Astra Una gente Muy versátil Ojo Porque adelantan Por medio La lectura Es correcta Por parte de Zeta Están cegados Nuki Que quiere comer Ojo con Nuki Crow Mirá como no dan cara A los japoneses Atentos Lectura perfecta De la económica De G2 Hasta el momento Ahora no tienen Que dar cara Igual O tienen que hacerlo Con mucho cuidado Porque están cediendo Espacios G2 conquista Medio Lo van a hacer Igual se van a ir Para atrás Colocaba el orbe De barrera Por lo que se escuchaba Ahí en la parte media Del mapa Para evitar que avancen Al menos A la torre de B O de A Por Sogas Mitsuo no ve nada Por el humo Ya está inentando Para el Ay está Judy Esperando arriba En el cielo Se tira para abajo Nuki Tiene la tumba divas Y si Japón tiene que esperar Ojo con esta económica Porque ya G2 Mitsuo arranca Con el pie derecho Arranca con la primera Baja en contra de Ten Y muy buena La utilidad del orbe De ralentización Y también la marca Registrada de parte De Mitsuo Lo dejaban complicado En esa entrada Lo dejaban un poco cojo Y fue una muy buena Baja ya para ellos Empezando Y de hecho Tiene una banda De parte de Mitsuo Y consigue Una baja Consigue otra más Mitsuo ¿Qué la pasa? Nuki también Se acaba de desatar Una ronda Que prácticamente No vimos un asesinato Pero de todas formas Lo que acaba de hacer G2 No tiene nombre Fueron tantas bajas En un segundo Que nuestros reflejos No alcanzaron a verlo Lucius Fue una locura También Esta primera baja Y fue sumamente clave Para tener El avance Inicial De parte de Z Porque Era clave también De aprovechar Ese frenetismo De parte de Ten Y aprovechar también La entrada de Z De todos sus compañeros Pero ahí lo frenaron en seco Y no lo dejaron pasar Y era económica No solo una económica Sino que encima Fue una económica impecable Por parte de G2 Una ronda Que tendría que haber tenido La ventaja Z Pero no pudieron No fue en esta ronda Está shuteando Está shuteando Judi que la hora de descontarla Ten finalmente Carcasa de pinturas En manos de Nuki La lanza para el sector Medio del mapa Compras completas Compras completas Compras para Japón Esto encuentra Encuentra ¿Va por principal? Está corriendo Está corriendo Está comiendo A ver A ver Lo busca Abarca Ahora descuenta Talentizado igual Ni hacerse un clutch De 1 para 3 Difícil 2 de Lass Con Mixwell Papi Mixwell Esperándolo en cuerda Se va para atrás igual Quieren esperar El error de Lass Y se quiere G2 no tiene la desesperación No, no tiene la necesidad Realmente de ir a buscar a Lass Porque la Spike Está en medio Está en completo control De G2 El que tiene que actuar Es Lass Tiene economía Como para forzar Y mira Mira este cruzado Mira este cruzado Mira este cruzado Es muy bueno Ay, ay, ay Y si no se la esperaba Nuki En ese ángulo Muy bueno lo de Nuki Además estaba Medo para acompañarlo En caso de que las cosas Salgan mal Cuádruple Para Nuki Y además Cuarto punto A favor de G2 Y muy buena lectura También de parte de G2 Que sabiendo De que Lass Era el único Que quedaba vivo Sabían que tenía que O ir a guardar Tal vez Ir a buscar una ganja O tal vez Ir a buscar la Spike Dejaban la marca registrada En el sector de cuerdas Y los otros dos Le empezaban a achicar El espacio Y se iban a encontrar Y finalmente Conseguían ese cuarto punto Se ponen a la delantera Lucios Y otra ronda económica De parte de Teta Dominio de medio Ya de parte de Judy Con ese muro Se les complica un poco Podría ser Y bueno también Que se llevaba Mirando Levanta nuevamente Para generar más presión A ver si se infiltra Lass Está esperando el error Tal vez Esto genera mucha incertidumbre En las cuadras de G2 Porque claro No saben si están avanzando No Medo por supuesto Reiza y dice Si ya avanzó Tengo que tener cuidado Pero claro No está seguro No tiene la certeza De nada en estos momentos Pasando por las dudas Un poco de utilidad Orbe de realización Para ganar tiempo Que no adelanten por B Y te digo Estas intenciones de Japón Miralo Medo ¿Qué hago? ¿Miro sin salida? ¿O miro garage? Fue cruzado Que puede ser muy bueno Por parte de Japón Limpiando A las de la cortina tóxica Esta Judy Lo vemos Mirá como pasa Nadie no te puede creer No reciben daño Cada vez finalmente La definitiva La fosa vípera Para ganar más terreno Más y más A Judy No Judy Amigo Les está disparando Como si nos viera Mixwell Logra descontarla Descilarme Se decidirá Se metan dentro La definitiva Sale disparando Pero Logra esconderse a tiempo Recarga Y mira como lo encuentra Amigo El ultra instinto Lo tiene Judy Lo detecta Lo encuentra Le siente el ki Sale shuteando arriba Pero mira como lo está esperando Lass Y creo que logran descontar Ojo con esto Porque claro Recibe mucho daño Les está bajando la vida Debido a la definitiva De la fosa vípera Tiene a otro Chobanas En este para Lass Que hizo un gran trabajo Pero no alcanzaba Para hacer la ronda Ahora si Para hacer una ronda económica Entrar al site Plantar Y descontar Tres jugadores G2 Nada Nada mal Dios mio Como me pone los pelos de punta Lass también Que a pesar de que era Uno en contra de tres Es capaz de hacerse Ese clutch Tenía la fosa de peria Tenía mordedura Le canceló El defuse Y también Estaba listo para hacer Ese transfer Muy muy clave También de que De parte de Z Descontaban armas Como tu mencionabas Y bueno Ahora G2 Consigue ese quinto punto Muy clave También lo que Lo que estabas mencionando Anteriormente De que Z Division Es una escuadra Que se ha mantenido Bueno Dentro de su Liga Challengers En su región Sigue con la Masters Sigue con la Viper Y dentro de la Masters Sigue también Con esta estrategia No lo ha dejado de lado Y a mi parecer Bueno Hasta el momento Ha sorprendido Porque ya lleva Dos series Que ha ganado Con este tipo de composiciones Y ahora Estamos viendo El split No estamos viendo Mucha diferencia De momento Son 5 a 3 Y de todos modos Han ganado Incluso una económica Así que Hay cosas para ver Hay cosas para ofrecer Las también Con ese muro En el sector de B Fue sumamente clave Para infiltrarse Y usar esa fosa de Peria Pero no consiguen Pero no consiguen la ronda G2 La manejaba De muy buena forma Se viene Entonces el noveno punto Se viene Novena ronda A ver quién se la lleva Creo que Z Estuvo Teniendo las primeras bajas No Teniendo el primer caído En las rondas En estas anteriores Y eso claramente Te dificulta un poco El trabajo de entrar La resina económica Igual Viene ejecutada Vean a Mixwell Con Operator Jugando un poco Con los ángulos Escucha la definitiva De decir a Sky Ven Entrando Y descontando a Hoodie Dispara Shoteando a Mixwell Intentando cazar Intentando pescar Esta Nuki en Sogas Lo escucharon Lo hicieron El double pick Es muy bueno Y lo descuenta en el aire Uno por uno Buen trabajo por parte de Nuki Por lo menos Se lleva uno medio escondido Le terminan poniendo el muro Ay no puede pasar Ay no puede pasar A ver pero si shotea Hace destrozos No mentira Pasó Amigo había pasado Y la no puede descontar No te lo puedo creer Pensé que estaba del otro lado Pensé que estaba atorado Pero no Increíble La suerte que tuvo Mixwell Está llegando A ver Se viene Se acerca también a Boba Se mete en el humo Lo encuentra el reflejo Alá será bueno Pero no lograba descontarlo Aún así lo deja en coma Boba Lastimado No Había decrecimiento de la vida Gracias al veneno de la Viper Aún así logra hacerlo buen daño No está mal Lastimado Dos balas Va a dar cara Toma lo tiene arriba No Te puedo creer en el timing De death Que justo se da vuelta Quería revisar Alejandro Defensor Es la paranoia es excelente Está llegado Está llegado No ve nada Intercambios Uno por uno Asesinato triple Mixwell Mixwell Con Operator Tiene que desactivar Y mira Está pinchando Le hace el fake Le hace el fake Y sigue Y sigue Y sigue Y sigue Paso gravitacional Que es muy bueno Mixwell Muy intenso Tiene que llegar a la mitad Ni siquiera lo logra Sale shuteando Sugar Zero Mira como sigue baiteando Mixwell El disparo era bueno Pero no conectaba Sugar Zero sobrevive Y gracias al baile De Sugar Zero Desde Garage Puede evitar el defuse Y asegurarle Una ronda A su equipo Una de las cosas Molestas de Backdown Astra Es que En el post plan Te puede hacer Precisamente eso Te puede jugar Con las estrellas Sobre todo Con el campo gravitacional Es imposible Y sobre todo Si es que está La spike bien posicionada Para irte Al sitio de Garage Fue muy bien jugado De parte de este jugador De parte de Z Division También que ganaban Ese cuarto punto Ya acercándose A asimilar un poquito Al tema de G2 Era clave De que Mixwell Diese ese disparo Si es que lo daba Quizás hubiese Tenido chances Pero una vez Que no lo dio Bueno era más que claro Que no iba a alcanzar A defusar la spike Así que simplemente Se fue a guardar Esa operator Que le va a servir Muchísimo para la próxima ronda Si 100% Siempre hacer el retake Con operator Es muy muy difícil Obviamente lo intentó Estuvo cerca Estuvo cerca La jugó bien Mixwell No jugó al fake A pincharle la spike A baitearlo un poco Lo intentó una y otra vez Pero bueno No daba cara Al jugador japonés Las pocas veces Que lo dio Lo hacía con mucha cautela Con mucho cuidado Realmente no morí Porque en el pick Que saliera mal Para Japón La ronda se le iba Para G2 Así que Había que evitarla A toda costa La jugó muy bien La jugaron muy bien Ambos En ese 1 vs 1 Tal vez el Mixwell Lo hubiese conectado El disparo No hubo uno Que pasó muy cerquita Si esa bala entraba Capaz que si Le daba el tiempo A G2 Como para Desactivar la spike Pero bueno Es un NT Son esas rondas Son muy muy difíciles A veces se ven más sencillas De lo que realmente Parecen desde afuera Pero realmente Es un 1 vs 1 Muy muy tenso Muy complicado Ronda número 10 Ya Con un Z Que quiere buscar el empate Claro que si Un G2 igual Que hay que decir Lo hay que mencionarlo Económicamente Venían super bien Así que pueden Venir por compras Completas una vez más Están igualados En ese sentido Armamentos completos Para ambos equipos Buenas utilidades Y ojo eh Porque G2 Cuenta con 3 definitivas Y Z Division No tiene ni una Para esta ronda Así es Armas contra armas Y bueno En esa ronda Me quedaba un poquito Pensando De que fue sumamente clave De que Sugar Zero Haya piqueado Instantáneamente En contra de Mixwell Después de que Intentara desfusar Porque No te daba Prácticamente el tiempo Para recuperar La mira del operator Así que Finalmente Fue por eso Nada más que Mixwell No le alcanzaba A dar ese disparo Y ahora hay tensión Lucius Porque casi casi Se encuentra Con una posible baja Y casi casi Se encuentra Con esa venganza En contra de Sugar Zero Pero me parece Que ahora acaban De dejar ese lado Un poquito Ya que Presienten De que Mixwell Puede estar en esa zona Forja Camines Que ahora De hecho Lo va a develar Y le impide El piqueo Se va para atrás Se va para atrás Está aturdido Está corriendo Hace un poco de ruido Pero se lo replantean Se vuelve para atrás No se animan a dar cara Ojo en la defensa De G2 No cediendo espacios Cediendo capaz Recién un poco El sector de medio Porque está bastante Molesto Debido a los venenos De Lass Se pone Miraban de la manito Ojo con esta entrada Que es muy buena Se van para Ahí Ahí está libre Torre está libre O está adelantando A ver Nuki Adelanta Lo va a tener Se va encontrando en el primero No Pierde el choque a Boba Está esperando El agulo cerrado Muy bueno Lo da Boba Uno por uno Pero claro Ya tiene la información El jugador japonés Está esperando Lugar cero Se reposiciona Se va Se escapa Y sí Puede ser un fake Pero no Hoodie descontando Finalmente a Lass Baja importante Empieza a venir la rotación Ya conviene por el sector De Torre El tema que ya no tiene tiempo La escuadra japonesa No tiene tiempo ¡Oh! ¿A dónde me reé? ¿A dónde está peinado? ¿A dónde te crees ir? ¿A dónde te crees escapar? Descuenta Ventaja numérica Para la gente de Z No por mucho tiempo Tres para tres La resurrección de Judy Aparece Mixwell el capitán Vuelve a la ronda Vuelve a la partida Vuelve al mapa Y fíjate a Crew Defendiendo a la Spy Descontando finalmente a Medo La pudieron plantar Justo, justo a tiempo Quiere comer Banda poquito Está esperando en el principal Sugar cero intratable Buenos reflejos Mixwell Papi Mixwell Uno Versus tres Con Operator en mano Yo creo que es momento de guardar Está muy difícil Hacer el retake A los sumos Jugar al exit frag Mirá como revisa por las dudas De que lo estén esperando Le van a comer A ver Cuidado con Mixwell Se va para atrás Sí Sabe que ya no la puede pelear Sabe que ya no la puede ganar Z Division Acaba de encontrar El empate Cinco Se empata el marcador Y Mixwell Que como tú mencionabas Tiene que ir a guardar Su Operator El retake Con esta arma Es muy complicado Y ya se veían Desventaja numérica También Porque quedaba solamente él En contra de tres Muy bien jugada De parte de Z Que también Como le hicieron En contra de la boba Que hubiese sido muy clean Esa jugada Si tan solo se hubiese demorado Un poquito más Y la cuchara De parte de Sugar Zero En el momento justo Y con el game set De que probablemente Estaba dentro del humo Y que no tenía escapatoria Porque le estaban comiendo Por Heben también Le estaban comiendo Por el sector de ZT Así que Claramente tenía que Salir de ese lugar Y quizás Esta hubiese sido distinta Pero al menos Lo que jugó Z En esta ronda Fue muy buena Lo celebran con todo 5 a 5 El marcador Que empiece Estas dos últimas rondas Mixwell Tour de Force activo Le dejó el operator A Nuki En esta ronda Él tiene la propia Yo tengo la de mi ulti Es mejor Me sirve Un ángulo que ya habíamos visto Lanzan el flash Pero no detectan a nadie En la Sky Ronda que se juega Muy tranquilo Muy cauteloso Me gusta mucho El juego de este De este split La verdad Ambos equipos jugando Con mucho respeto El de recién No le iba a mentir Me preocupó un poco Por parte de Z Division Porque sentí que estaban jugando Demasiado al contrarreloj Y por un momento Pensé que no iban a llegar A plantar la Spike Pero aún así lo lograron Creo que le sobró igual No sé Dos segundos máximo En la ronda anterior Pero bueno Mientras te sobre tiempo Y no te falte Vas a estar bien Por más que sea un segundo Con información Forca Domingo lo detecta Yo creo que sí Lo veo a Maxwell La hace esperando Tiene la información No quieren dar cara O lo hace con miedo Last step Sector medio del mapa Está esperando también Del otro lado Está Judy ¿Se pueden ver las caras? No Se va para Están todos medios Van a usar la del muro Van a hacer la del muro Y sí Lo van a saltar Lo van a saltar La edición está que es muy buena Con esto logran Identificar un poco los sonidos Lanzando la carcasa de pintura Son escaleras Que es muy buena Van a dar cara Ten Cae la fisura Que es buena Se abalanza Logra destruir a Randy Pero Mixel está abajo Descuenta el primero Busca el segundo Finalmente está mal posicionado Depp para ser india Escapio es un 4 para 4 Busca el atal para saque Es muy buena Creo que logra descontar finalmente A Medo Un jugador menos Judy que quiere comer por Medo Y lo encuentra mal parado Sugar 0 Le daba la espalda Judy que descuenta Depp esperando desde abajo Desalcanza el tipo Para plantar la carcasa Depp es buena Pero no va a conectarse Va para atrás Judy dispara la cabeza A Mimir Depp 3 para 1 Lanz Único hombre en pie El héroe Tiene que ser No lo van a ver No lo vio No lo vio Se la quiso jugar amigo Al Trigger Discipline Se la quiso jugar Al Trigger Discipline Y terminó maliendo sal Se confió brother Se confió Nuki se dio vuelta Y dijo Ah bueno acá estaba listo Perfecto Sonreí Para la foto Y nos vemos en la siguiente rata 6 a 5 el marcador Bien jugado Ese retake de parte de G2 Algo que me sorprende De parte de Z Es que siempre logra Emplantar la spike Cuando queda Nada de tiempo Y eso es algo Que puede llegar A perjudicar a la larga Porque El dominio O la limpieza Del side Finalmente Es quizás un poco precaria Y ahí veíamos Como lo veía Al último segundo Veía a todos lados A ver donde estaba Lo había escuchado hace poco No puede estar tan lejos En cualquier momento Me va a piquear Y se da la vuelta Y estaba Lanz Posible clasher Pero al menos En esa ronda Nathan Tengo tu tráiler Ven en la infinidad Ova Está choteando Está choteando Es bueno Lo que hace Se va para atrás Igual se reposiciona Uy Las tumbadías de Ten Que no conecta con nadie Empieza a infiltrar en el humo Hace ruido Nuki Lo está esperando Pero lo descuentan Su dualidad Uno por uno En estos momentos Se asoma Así le ponen infinidad Dispara apretar Que no conecta Ten Que se reposiciona Se va Con el paquete explosivo Choteando los humos Una ronda un poquito Más agresiva Tanto por parte de G2 Como por parte de Z Hay que decirlo Mixwell colocando ahí El Randeepoo Para poder tepearse Como lo necesite De forma más segura Empiezan a rotar Caminando un poco ¿No? Un poco caminando Un poco corriendo Con cierta cautela No nos han escuchado Pero Mixwell está esperando Mirá el ángulo de Mixwell Es muy bueno Se asoma el primero A ver si hace el shoulder pick No creo que lo haga O si se la juega Y descontado Que lo reflejo de Mixwell Muy muy rápido Baja importantísima Ventaja numérica Para la gente de G2 Se esconde Le va a dar cara de nuevo Va a buscar otro pick Y esta Z no le gusta Y dice Muchachos Papi Mixwell Nos está complicando la ronda Vamos para atrás Busquemos otra solución Quieren ir por la escalera Tienen ahí finalmente Ay No logró romper la marca registrada Esto los deja ralentizados Pierden tiempo para hacer el execute Se vienen por Sogas Y si van todos Judy atrás del humo Judy 1 Judy 2 Judy 3 Casi 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 Que lo encuentra Hacieron triple kill Pero no le alcanzó Para el cuadruple Medio igual Para salvar la ronda Rondaza de G2 Tenemos cita 5 Cambio de lados A pesar de que G2 Más o menos La tenía controlada Clave La jugada Y el posicionamiento Que hizo Judy No se lo esperaban No se lo esperaban Aprovechando incluso La cortina tóxica rival Algo que puede Que necesita también GameSense El saber aprovecharlo A tu favor Y que no salga en contra Finalmente consiguió No una Sino dos bajas Para él Y dando así Ventaja para G2 Clave también En el lado de la defensa Que no se ha visto Tan peleado No se ha visto O sea Al contrario Se ha visto muy peleado No se ha visto Tan avasallante De ninguna de las dos Escuadras Como que responde De buena forma Como que tienen Un buen retake Tienen a veces Un buen post plant Me gustaría quizás Ver esa Esa fase de pre Porque creo que La única vez Que la vimos Fue en una económica Y bueno Ese es otro tema Las económicas Que hemos visto En este mapa Han sido Si no me equivoco Dos de parte de G2 Y uno de parte de Z O bueno Al menos van uno a uno Así que una locura Los dos 100% querida 100% Es un mapa Muy parejo Ahí leí un poco En el chat Que decían Estoy muy dividido Me gustan los dos equipos No estoy segura De cuál apoyar Y es que Insisto G2 es una escuadra Ya Pero reconocía A nivel global A nivel mundial Tiene jugadores Que son buenísimos Jugadores icónicos En lo que es Valorant En lo que ha sido Incluso otros esports Es muy difícil No querer por ejemplo Al Papi Mixwell Sabemos que también Se lleva super bien Con el Deus Con el Kesnit Ayer veía fotos Que subían en redes sociales Juntos Ahí Kesnit Cambiando camisetas Con Scream Con el Papi Mixwell O sea Kesnit tiene la camiseta De Mixwell Y de Scream Amigo O sea Increíble Yo si tuviera esas camisetas Te juro que las enmarco Y las colgo en la pared Las tres La de Mixwell La del Kesnit Y la de Scream Una locura amigo Una locura El verdadero Dream Es el Exodia Te digo Es el Exodia Del Valorant Versión camisetas Así que Así que nada Pero si Se empatiza mucho De este lado De la TAM Me parece Con la gente De G2 Porque está Mixwell Porque son jugadores Muy carismáticos Capaz un poco El idioma también ayuda Que justo seamos Hispanohablantes Acompaña Pero como decíamos Z Division Viene a este torneo Viene a este Masters A este internacional Como un equipo Y una región underdog Y hoy por hoy Llegaron a la etapa De playoff Y le están dando cara Al mejor equipo de EMA En estos momentos Al que llega como el sin número 1 Para este Masters Rompiéndola todo Y si Para los que no lo saben Si me acompaña Nimu Es un placer Tenerte acá con nosotros Nimu Quiero decir Que soy tu fan No me pierdo Ninguno de tus streams Así que Me alegra Que te hayas metido Al Valorant Pero bueno Querida Nimu Arranca la ronda de pistols A ver Mixwell Va con la cazadora de cabeza Sector medio del mapa Dispara yutea Pero no encuentra cabeza Se va para atrás Ronda tensa ¿Cómo lo estás viviendo vos Nimu? Lo estoy viviendo bien Me está gustando esta introducción Al Valorant Está haciendo sumamente pleno También el chat Un saludo a todos ustedes Por estar acompañando El día de hoy Es un honor Estar castellando este partido Y se empieza la apertura Entonces Sugar Zero Ojo Unos Se va de baja También en contra de Nuki Prevalece en el duelo A Boba también por su parte Consigue un poco en la cabeza Y a Boba consigue también El segundo Tres en contra de dos Y ventaja numérica para G2 Ahora que quieren hacer El planta de la Spike La consigue desde el suelo La recoge Y ahora es momento De marcar el código Y plantarla En el terreno Vamos a ver Que hace Tens Con la rumba A ver si consigue un poco De información Y también piquea En conjunto a su compañero Que está aguantando Frodo Con la de sus caminos Que no toque información ¡Ojojojo! La aspiradora Terminaba por hacer Un trabajo impecable Mixwell Consigue otra más Y es un uno para uno Lo termina por ganar Mixwell Padre Estaba ahí para salvar el día Increíble Me gustó lo del bombo Tremendo Y ahí lamentablemente Se quedaba sin balas Como para plantarse Justo contra Mixwell Tenía dos balitas Tiene que ser muy muy preciso Acá vamos a ver la repetición Un poco desde la cámara de Nuki Buen intercambio Ahí la doble Bueno a Boba Lo ayuda Le salga un poco la vida Acá tenés la cámara de Boba Me gustaría ver la de Mixwell Capaz ¿No? Nuevamente Y ahí está Ahí está la de Mixwell Tuki Y el segundo finalmente Esta es la última Ahí Crow se quedaba sin balas Y ya no podía ser demasiado No aclaramos chicos Es un chiste No es Nimu Es Mitsu Se ven Mitsu Conózcanla Siganla en redes sociales Es crack Se ven Nimutsu Puede ser Ahí puede ser Me gusta un poco más Pero no gente No es Nimu De hecho no sé por qué La gente se confunde tanto Yo no siento que sean tan parecidas Pero La gente lo piensa Y vamos a aclararlo Porque si no la gente va a pensar De verdad que estamos casteando con Nimu Y Un saludo para Nimu No sé ni si ni se estará Siquiera viendo Pero si llegara a ver Valorant O algo Le mandamos un saludo Es clave Es clave Nimu Pero no amigos Es Mitsu La caster Es chilena Es chilena Para que Sí Vamos armando el lore En fin Ahora que pasa en esta ronda Número 2 del cambio de lados Es la 14 Reposicionar más Se esconde Ay la carcasa Pinturas es excelente Nuki Gastando un paquete explosivo Para reposicionarse Agua que lo agradezco Está arriba del muro Y creen que como lo sientan Lash Que va a ser descontando Nuki Mixwell Haciendo que no trabajó M2 finalmente abarcará Lash Disparando Haciendo buen daño Pero Ronda económica difícil Para Zeta Es otra Para G2 Y la consiguieron Y la consiguieron ahora Sí salvando Tres efectos Clave Para esta ronda De abonos A ver si se la llevan Por delante Y consiguiendo Se doble Dije también Porque este mapa Es selección De parte De Zeta De Vision Y es algo Que te comentaba En la previa Un poquito Me sorprendía Porque llegaban A picar este mapa Dado que En contra de Nip Era el único Que perdían Y no por poco No estuvo Quizás Tan peleado Como vimos En otros mapas De Nip En contra de Zeta Sino que fue un Tres en contra de Zeta Y con esta misma Composición Si no me equivoco Ahora en el intentado Empezar de nuevo A ver si se la llevan Aquí o tal vez Se confiaban un poquito De que no estaban tan fuertes En el mapa de Split Pero Me parece que Ahora se viene La ronda De armas completas Es muy clave Para este cambio de lados Está bien chat Lo admito Yo soy Nimu Ahora saben la verdad Lash Esperando en el sector Mío del mapa Rompiendo la marca registrada Viene el boom Botójo con Lash Aspiradoras Que están pegando fuerte En este mapa Lash La apertura Busca descontar A ver si encuentra A ver si no sigue información Orbe de realización No la van a dejar No la van a dejar Avanzar por este sector Se levanta el muro Carcasa de pintura Que cae también De buena manera Ahí molestando bastante Nuki Rompiendo La pared Pero síguela Se mantiene firme Desde lo que sería metal Desde Sogas Esperando Mixwell Viene la casa de cabezas Rompelas Mixwell consigue Cierta información Sabe que hay un agente Infiltrado Esperando en el sector Medio del mapa Qué lindo Lo escribo mucho Chat Lo escribo mucho Gracias por el apoyo Y el amor Se viene finalmente La ejecución de la ronda Quedó que quiere comer Por lo que sería Finalmente sí La torre de A Estalas Estalas dispara Y usted a Tepe Esperando Del otro lado ¡No! Fuego con la lateralidad Triple kill La cuádruple Senta Division Y Depp Puede buscar el ace Puede buscar el ace Papi Mixwell No se lo permite Casar de cabezas Tres balas En la phantom Tiene que recargar Obligado Solo tiene 15 segundos Y tiene que hacer Algo Pero ya Pero ya Pero ya Va a sorprenderlo Ten por la espalda Y una ronda Impecable De Depp Excelente defensa Por parte de Z Division Con colateral Cuádruple kill Y te digo Casi Que casi Un ace Casi se daba el ace Y me recuerdo muchísimo A la vez En donde vimos Por primera vez A Z Division Encontrarse En un mapa En ese mapa De Icebox En donde Estaba Lass Haciéndose un ace Estaba Depp Haciéndose un 4K Estaba Ten Haciéndose otro 4K Los muchachos Estaban imparables Y ahora A veces se dan Esas circunstancias En donde Depp Mantiene ese trigger Discipline Y se da Para hacer ese 4K Que no es fácil Para nada Estás en contra de 4K Si bien estaban En la ronda de Volus Estaban con Spectres Te pudieron Perfectamente Llegar a correr Y iban los 5 Prácticamente por delante El daño que estaba ahí Era sumamente peligroso Pero Depp Sí, ese 4K Vamos a entrar En la nueva ronda Lucio Zaboba Está muy cerca De Lass Y este Efectamente Quiero Rápido Aboba Más rápido No más Realmente Lass Tenía cierta desventaja La Jerry Está en mano Pero aún así Qué rápido el reflejo Muy muy sólido Muy muy veloz Muy fugaz Cae el orbe De barrera Para dictar el avance Por la torre de B Finalmente lo destruyen Igual Al menos una parte Está Depp Un ángulo cerrado Bastante bueno Jugando con el Counter-Strafe Izquierda-Derecha Izquierda-Derecha Van a comer Se viene el muro ¡Ay! Que lo guste! Encuentro a uno Depp 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 Se esconde Recupera la Spike La gente de G2 Ronda que se le complica en el ataque Hay que decirlo A Boba Terminaba siendo cegado Por culpa de la logía de Crow Esperando al cielo Pero en cuanto a momento puede llegar a caer Y se va con el TPS Se va con la ulti Se nos va Se nos reposiciona Se lleva a la Spike Puede plantar sin problemas Un planting limpio Medo que tiene que hacer Toda la rotación Por el spawn de los atacantes Para llegar hasta el side Depp 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 Ay 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 No estoy mediendo lo que hace Oh Boba 400.099 millones de IQ Esquivando la aspiradora No te puedo creer La falla sísmica Que es muy buena Yo pensé en el detector Pero no Finalmente Lo terminan flanqueándolo Depp 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 Está muy difícil Es que ya no hay tiempo Es que ya no hay tiempo No se la jugó el difícil completo Depp 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 10-2-3 El marcador Ronda Cardíaca Sobre todo Para las fanaticadas De parte Depp 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 Clavie Clavie como este boombot No llegaba A taller Depp No Y como adelantaba Y hace a la apertura en un momento clave donde no pudiese spotearlo y se confiaban un poquito en diabeline Depp Confiando en ese boombot Con un poco typecionero pero le daba a pensa y a todo asequipo muchas posibilidades para poder llevarse ese doble dígito Empezamos ya partes claves del partido Ya tenemos a G2 empezando En las rondas de ataque Y se viene un Mixwell con Natural Force Lo que más me gustó Esa jugada es el temple, ¿no? Porque parece poca cosa, pero en el momento En la situación de Aboba Tenés el boom bot que te puede trackear Aboba tenía, no sé, tres opciones Una era romper el boom bot Y mantenerse ahí o irse La otra era simplemente irse, evitar que el boom bot lo detecte O sea, irse para el side Y la otra fue lo que hizo, fue cuando el boom bot pase Yo adelanto y evito que rebote en la pared Y me detecte, y claro, entonces Zivision lanzó un boom bot No detectó a nadie, dijeron, bueno, esto está limpio Van a dar cara y se encuentran con una Aboba Pero intratable, fue, pero increíble La jugada Aboba, es una micro muy muy buena Muy sencilla, que parece poca cosa, pero termina Siendo un montón, Mixwell, creo que no lo vieron Sí, ahora sí Ahora lo vieron y lo mordieron Mixwell aturdido, Udi descontando, asesinato doble Para él, ventaja numérica para los atacantes Para G2 La rotación por parte de los defensores, Mixwell Va a irse para Garage, parece No, mantiene posicionamiento en tienda, en mercado Seteando la caja, Meldo Lectura perfecta por parte de las, por parte de Zedivision Que disparan, shotean, gualean Y la encuentra de alguna manera, tiene la definitiva Tengue la lanza ¡Vuela por los 6! ¡Pues es la doble! ¡Pero no sé yo, uno solo! ¡No te pones! ¡Hudi sobrevivió el 6 de vida! ¡Hudi sobrevivió el 6 de vida! ¡Como! ¡Explicame cómo! Finalmente, ¿qué lo come? Asesinato cuadrople para Hudi Quiere buscar, quiere buscar A ver qué pasa acá Mixwell Ganando el 1 vs. 1 El capitán de G2 Representante de M.A. Asegura otra ronda para su equipo Es el 11 a 6 Otra ronda que termina por asegurar el capitán Y ahí está padre Para llevarse ese onceavo punto para G2 Y aquí, como tú lo mencionabas Se quedaba 6 de vida Se quedó nada Y yo casi, casi que vi esa doble baja De parte de... Yo también hubiese dicho que era doble baja Porque estaban los dos muy juntitos Pero finalmente Hudi aprovecha eso No pierde el tiempo Se cura Consigue un 4K Y Mixwell Posicionándose Cambiaba el torpe force Cambiaba la cazadora de cabezas Cambiaba nuevamente, rápidamente A torpe force Es una locura lo que juegan 11 a 6 el marcador En una selección parte de Z Y ojo con eso Porque Mixwell se puede llegar a encontrar En contra de las Están en una ronda económica Y una buki de parte de Sugar Zero Que está posicionado muy cercano a su torre Está esperando Que ahora no revisa No revisa Finalmente un tatequito en la nuca Descuentan Uno por uno Igual intercambios parejos Es económica de Z Y bueno, bueno, bueno Furiosos, enojados El equipo japonés Está descontuado a dos jugadores Ventaja numérica para ellos Normalmente Ísticamente igual Un poco complicada Lanzan el muro Lo levantan Y fijate A puro shuteo Full auto Lo derriban a Depp Que quiso reposicionarse Tal vez Hudi está recargando A ver Ojo Sugar Zero Lo escuchó Y sí Con una back en mano No puede dar cara La tiene que jugar Muy tranquilo Sugar Zero Tiene que tener Timing perfecto Pues si lo ven La va a pasar mal A ver, a ver Lo escucha recargar Se van para medio A ver si se anima A adelantar Sugar Zero O no Estén en el ángulo En la resurrección Vuelve a la partida Vuelve a la ronda Nuki Ventaja numérica Recuperada Para G2 Le van a buscar Hacer la entrada Un Sugar Zero Que se toma su tiempo Obviamente una back Y no puedes ir corriendo Como loco Para tratar de descontar Crow Jugándosela El disparo A través del humo Estén esperando En principal Encuentra alguien Cuenta disparar Ah, ahí las balas No conectaban Nuki Sobrevive Crow Va a dar cara Pero Crow No logra descontar La ronda queda Para G2 Y me consigue una Spectre A ver descontar primero Siete balas Sigue shusteando A ver si consigue una Vandal Una Phantom Algo que le sirva Un poquito mejor Hay una Sheriff Ok No está mal Un poquito mejor Dos balas Un sueño Puede ser Los hago a punto igual Es una ronda Muy difícil Para G2 O sea Asomarlo Tiene a Nuki Atrás de la pantalla Nada que hacer Medo a buen ángulo Desde arriba Desde el cielo Lo come Y con esto Querida Amitsu Es el 12 a 6 Estamos en Punto de mapa Para G2 Y recuperar Todas estas rondas Seis rondas seguidas Consecutivas Tendrían que llevar Sezeta Division Ahora mismo Para poder forzar El overtime Está complicado Y esa ronda La intentaban llevar Por una ronda económica No a forzar Y bueno Finalmente dejaron Que G2 Se quisiese adelantar Por ese doceavo Punto Match point Para la escuadra Europea Que está saboreando La primera victoria Y quiere llevarse La revancha Al menos En esta etapa De Masters Quiere ya empezar Tu fuerte Y empieza Nuki También por tu parte No consigue nada más Porque se mantiene Lo que está necesario Y termina por adelantar Puede ser muy peligroso Esto para G2 Pero me parece Que van a terminar Replegándose Está muy peligrosa La zona de medio Nos vamos de aquí O a ver si lo tocamos Otra vez Lucius Se viene Y le ponen el muro encima Se complica Por el sector de medio Pero los disparos Están Más vivos que nunca Si Uy Aboba los reflejos Que rápido Que se escondió en el humo Se reposiciona Se va para el spawn No Termina quedando Yo estoy así Revisa izquierda Derecha Izquierda Derecha Mirá como descuentan Medo Se tira para abajo Encuentra primero Encuentra segundo Sugar 0 Tiene la spike Se va Tiene 6 balas Y va a comer mix Suelda el capital Que pega Sugar 0 3 balas Sugar Tututututu ZZ Tututututu Pum Pum Base Para Z Se mantienen en partida 2 a 7 El marcador Para Z Division Creían que estábamos terminados Creían que G2 Tenía Este partida Y este mapa Pero aquí Estaba Sugar 0 Para llevarse Un ace En una ronda Cardiaca En una ronda Que definía La continuidad De este partido Esa elección De parte de Z Lo que jugó No tiene nombre Impecable De parte de este jugador Sugar 0 Viene con todo Y por supuesto Que quieren seguir Entrando y acumulando Estas rondas Se viene pausa Táctica De parte de G2 Porque se van A una ronda Económica Viene el timeout Cae la pausa táctica Entonces de G2 Amigo Finalmente Se hizo Se hizo desear Se hizo desear Un poco El ace De Z Ya vieron Un par de derrotas Donde casi lo conseguían Depe estuvo Literalmente una kill De llevarse un ace Una ronda En la cual Se mató Cuatro El solito No los dejó pasar Para nada Me alegra Que les haya gustado Un poco La cancioncita De cada sugar Está muy bien Está muy bien Está sugar Saludos para sugar Para vos Para todos los streamers Gracias Lindos Para acompañarnos Espero que disfruten Esta partidaza Porque está buenísima Está intensa Me encanta Me encanta ver a Japón Peleando Dando cara Creo que era un mapa Que arrancaba Muy parejo Muy muy parejo En esa primera mitad De repente G2 me parece Que empieza a sentirse Más cómodo Empiezan a sacar Una cierta ventaja Hay un par de rondas Que capaz a Z Se le escapan Por muy poquito Muy muy poquito Pero que obviamente Dejan que G2 Se da una gran gran ventaja Ojo Porque es económica G2 A no confiarse Z Division Tiene una misión difícil Es un equipo Tier 1 Es un equipo De los más fuertes A nivel global A nivel mundial Y ya lo hemos visto Ganar Mínimo una ronda económica En lo que va de la serie No sé si lo han ganado Más dicho G2 En este mismo mapa Probablemente Dos rondas económicas Se han llevado al bolsillo Así que No confiarse Abajo difícil Para Z Pero Un poquito más difícil Para G2 Al menos en esta ronda Así es Nuki Que por su parte Tiene una phantom Y también tiene la tumba divas Así que podría llegar A ser bastante agresivo Y una apertura Que se está haciendo De esperar Tocando un poquito El sector de medio A ver si las Se puede replegar De ahí A ver si pueden Dominar un poquito El espacio Y achicar La zona de juego De parte de Z Division Pero me parece Que ahora van a intentar Tocar un poquito El sector de B Tienen un minuto aún Y también muy bien Timeado La luz De parte de Pro Que consigue Muchísima información Con eso Y ahora Ponen a tres jugadores En el sector de B Se viene también Desde las sombras Se pone el muro También la iniciación La réplica Que ahora Nuki acaba de limpiar Absolutamente todo Ya está listo Y preparado Para esa tumba divas No conecta con nadie Se habían replicado Estaban listos para eso Y ahora se viene el contacto En contra de Shiver Zero Hay dos También está Papi Muxuel Consiguen ser La baja en contra De G2 Y ahora deja Un 4 para 4 Está complicado Porque está la escuadra En una económica Pero también le quieren ganar Quieren llevarse Este post plan Tienen la spike plantada Y ahora Le ponen Manto oscuro Que es complicado El tema de la visión Nuki también Por su parte Consiguen Trabaja Prevalece en el duelo Finalmente consigue El tercero Nuki se acaba de desatar Nuki con el juego Con el disparo Y con esa cherry Consigue El treceavo punto G2 Se pone en la delantera En la serie G2 termina El primer mapa Y te lo dije Te lo dije Zeta No te confíes Porque G2 Ya había ganado Dos o tres ronditas Económicas antes Durante este mapa En el tema Para Zeta Division Insisto Me gustó lo que hemos visto Creo que han dado Una buena pelea Pero bueno G2 Fue superior Y se cierra Este primer mapa Se lo llevan Sin demasiados problemas Ahí vean Justo en el chat Nos preguntaban ¿Por qué Nuki Era el único Que forzaba la economía? ¿O por qué era el único Que compraba? No fue un forzado Para Nuki Porque Nuki Tenía como No sé si Unos 4K de créditos O sea Le sobraba economía Como estaba sobrado Comprar una Phantom Una Vandal A él no le iba a afectar Para la siguiente ronda O sea Si parían esa ronda Nuki Igual iba a tener créditos Para comprar la siguiente Así que Nuki No forzó El resto no compró Porque si compraban Era forzado Y además No iban a tener créditos Para la siguiente Ahí un poco la explicación Para que vayan entendiendo Cómo funciona un poco La economía Pero sí Un mapazo nomás Y te digo A Nuki le terminó saliendo Pero excelente esa compra Gracias a los créditos extra Que tenía Cierra esa ronda económica Para su equipo Y con esto bueno Ya se posicionan 1 a 0 en el marcador Sabemos que Nuki Es un duelista Muy bueno A nivel mundial Es un jugadorazo Y también Como hacía En esa apertura Prácticamente Solo con los Poquete de explosivos Se posicionaba En backside Incluso Aumentaba todo Z-Division Ganando prácticamente Todo el sitio Con la tumba vivas Y la presión Que causaba Esa definitiva Fue clave también Para hacer el planta De la spike Y el trabajo Bueno El 4K Para qué te digo Fue un trabajo Una obra De darte parte De este jugador 100% Pero bueno Querida Mitsu A nosotras nos toca Ya irnos a la mesa De análisis Para que nos comenten Un poquitito Como han visto Esta partida Qué fue lo que ha pasado Y qué es lo que se viene Vamos con ustedes Muchachos Qué fueron esas rondadas Por parte de la escuadra De Japón Qué lindo también Volver a ver a G2 Aquí participar Ahí con Con Miswell Con Nuki Haciendo de las suyas En lo que era este mapa Pero quiero todavía destacar Y bueno Me quedó la cancioncita Ahí de Lucio Con Sugar Y el bailecito También El bailecito Y todo Incluido con ese Impresionante Una escuadra de Japón Que no se quiere dejar Abatir Si bien termina cayendo En este mapa Creo que da Un muy buen papel En contra de este G2 Que lo decíamos Es el rival a vencer Es un equipo muy fuerte Pero salió acá A llevarse Lo que era Este primer punto Blue Te quiero preguntar Cómo viste este mapa Qué te pareció Una primera Una primera mitad Que Z Division Estaba jugando muy bien Achicaban muy bien Los espacios Entraban muy bien Con el spacing Tenían el control De los sitios Y siempre hacía Las bajas Muy fuerte Pero llegamos En una segunda mitad Y G2 Se levantó Se levantó Ese monstruo Y destacó Sí, no Y aparte Todo destacó El performance De este Nuki Un Nuki Que estaba desatado En todo momento Sacando muchísimas bajas Haciendo multifractor Un Nuki Que no tiene miedo Al momento Que está entrando A los sitios Con sus tomadivas O haciendo el rol De la race Entonces Es muy difícil Cuando tienes Muchos complementos Hablamos de Mixwell Muy bien Controlando Los flanks Teniendo a veces Oportunidades De lurkeo Dependiendo muchísimo De cómo estaba Jugando G2 Totalmente G2 Le gustaba muchísimo Entrar por ejecución Y a veces Cambiar el ritmo Entonces Es muy difícil Es muy difícil Porque era el pick Por parte de Z Division Un pick Que era muy fuerte Por parte de ellos Pero mi estimado Clover Nos vamos a un buy El buy mítico De G2 Que sabemos Cómo es Cuidado con eso Tal cual Y es muy peligroso Partiendo de la base De los vetos De que Como decía Lucios También La gente de Z Division Piqueaba un split Sabiendo que ellos Lo habían perdido ayer De manera bastante Contundente Contra Nip Teniendo en cuenta Eso Que G2 Del map pull Que tiene Que es súper Súper efectivo Y súper sólido En un montón de mapas De los mapas Que ponele Un poquito más flojito Anda Ese split Se encontraron Con un nuki Súper cómodo Ten De alguna forma Le plantó cara Bastante bien Y más que todo Del lado atacante Quiero resaltar El lado atacante De Z Fue realmente bueno Con muchas variaciones Con muchos cambios De ritmos Sorprendían Cada vez más Y te digo Cuando ganó el pistol Al principio Me tembló un poquito No te voy a mentir Después Empezó a aparecer G2 En el largo plazo Se notó un montón Ni hablar Que en el cambio de lado Donde bueno Aparece esa ronda eco Responde G2 Con la misma moneda Y también gana Una ronda eco Empieza a agrandarse En el partido Y empieza Z A depender Más de las individualidades Por ejemplo La ronda de Dep Cuando estaba Todo tan complicado Aparece Se lleva un 4K Increíble Pero Siento que eso Que el segundo lado El lado defensor de Z De lo poquito Que pudieron rescatar Esas dos rondas Que sacaron Fueron a base De nivel individual Que te digo Que miedo Que da el nivel Individual de Z Son grandes Grandes jugadores Mecánicamente Si Da bastante miedo Pueden responder De excelente manera Pero tú le decías Es el lado de la defensa Que al final Se termina complicando Y solo alcanzan A conseguir 2 puntos Ahí lo veíamos MVP de las partidas Por favor A esas 6 Que me toquen En las ranked Que me revivan Lo que sea necesario Y que se saquen Esa cantidad de asesinatos Porque las 2 Deep y Judy Una locura Lo que terminan Pegando los jugadores Ahora Precisamente Hablando de lo que es Las estadísticas personales De los jugadores Ten Esta race Bastante bajito No tuvo el impacto Necesario En lo que era Ese ataque Para la escuadra De Z Se le complicaba Un poco A los jugadores Acá Si bien Justo Justo Para quedar mal En transmisión Aparece ahí La jugada Por parte de Ten En general En lo que fueron Esta primera mitad No tuvo el impacto Necesario Que a lo mejor Te puede entregar Una race Con esa agresividad Al momento de entrar A un sitio Y conseguir El plantado De la spy Faltó un poquito Ahí por parte De Peggy De este jugador A diferencia De lo que veíamos También ahí Con Nuki Que fue bastante Activo Al momento De estar utilizando Esta gente Blue Si Es la falta De respeto Que tiene Nuki Al equipo Japonés O sea Piquea Da rápido Esa tumbadivas Propone jugadas Con el Con el Sache Reposicionándose Y te digo Son jugadas De que No lo vimos Por parte De Ten Un Ten Que sabemos Que es muy fuerte Y lo vimos En ese fracture Que no se vio Dentro de este split Y bueno Hay que decirlo El ban Que tiene G2 Es un 100% Bania Un 100% Que nadie Le ha ganado Absolutamente Nada Con un 66% De ataque Y un 61% De defensa Entonces Es muy difícil Y es una Misma combinación De esta composición Con este chamber Un chamber Que la verdad Hace muchísimo daño Con este mix Mixwell Y aparte Le agregas Ese gran Race Por parte De Nuki Nuki La verdad Con Mixwell Son unos Dúos De dinamita Como lo vemos Aquí en el Latinoamérica Norte Con Dub Bob Shea Davis Ellos dos Si lo ponen juntos Con ese vine Y que sabemos Que ese vine Lo han jugado Muchísimas veces En lo que fue En el 2021 Creo que jugaron Como unas De puede ser Unas 20 Unas 30 veces Y ahora Con este gran Composición de agentes Que le acomoda Muy bien Con este chamber Con la race Vemos que también Usan mucho la sky Y la viper Que va a ser Mucha de la diferencia Vamos a ver Si el equipo De Z division Trae algo preparado Pero no lo creo No lo creo Porque el día de ayer Terminando el Encuentro contra Ninjas en pijamas Se encontraban Pero muy Pero muy agotados O sea Ese Vogue Tres con ninjas en pijamas Si sacó Muchísima información Y energía Clover Así es Llegamos a nuestros amigos Rostizando como siempre En Aimler Y justamente Es un poquito Lo que hablamos En la previa No Blue De aprovechar a Nuki Y aparecer En los vetos Esos mapas Race dependientes Que para mi son Split y Vine Justamente Y si hablamos De un mapa Dependiente De un agente Creo que Vine Para el Chamber Es una completa Completa locura Donde más Podés explotar Esos TP De literalmente Derrotar Onsite De sitio a sitio En cuestión De segundo Más El trademark Poder justamente Evitar que te rompan Esos TP No sé Es una locura Veo muy difícil De que lleguemos A un tercer mapa Así como ayer decía Que íbamos a llegar A un tercero En el Nip versus Z Por el Icebox Que se jugaba En el segundo Ahora con este Vine Sobre la mesa Más si arrancan Del lado defensor Por ahí Los chicos de G2 Vamos a ver Obviamente es el pick De ellos Así que seguramente Z elija arrancar Del lado defensor Lo que quiero destacar Además de Nuki Y de Mixwell Que la rompieron Inevitablemente Pero quiero mencionar Una ronda muy importante Donde el resto Del equipo apareció Y con el resto Me estoy refiriendo A Medo Y a Aboba En una ronda Dos versus cuatro Del lado defensor Increíble Deja pasar el Boombat Aboba Se lleva dos Medo hacia la definición Uno versus dos Con Spike plantado Esa ronda Fue para mí La frutilla del postre Para verla Una y otra vez Y quizás La que moralmente Y también anímicamente Le dio la ventaja Al equipo de G2 Y termina golpeando Y un poco también A Z de Division Vamos a ver Qué termina pasando ¿Será este el momento En que se acabe La buena racha de G2 En el mapa de Vine? ¿Se conseguirá el uno a uno? ¿O acá G2 Lo termina asegurando? Nosotros Lo vamos a averiguar Porque nos vamos directamente Con la acción Y para eso Nuestros caster Lucius Mitsu Adelante chicos Ah estamos en vivo Hola gente ¿Cómo están? Estamos de vuelta acá Sugar Felices Lindo partida Lo decía recién ahí Nuestro querido Clover Fue una rondaza Amigo La da boba Esquivando el boom bot Insisto Hay que tener el temple Parece una jugada Muy sencilla Me imagino uno Viendo la de su casa Diciendo Va man Esquivo el boom bot Y dio cara Sí pero en el momento Hay que tomar esa decisión Hay que tomar esa decisión Y no la de romper el boom bot O no la de irse para el side Dejarlo pasar Y dar cara Es un montón Además No fue solo dejar pasar el boom bot Y dar cara Que obviamente Eso fue como Un poco lo ingenioso De la jugada Sino que además Mató a dos players Que estaban rotando Que además Claro Con el boom bot Que había pasado Y que no lo detectas Como un Bueno no hay nadie Esto está limpio Entonces los agarró Con la guardia baja Ni siquiera les dio tiempo Para hacer el refrag Fue una gran gran jugada Le decía Clover Está para verla una y otra vez Ver la repetición de esa jugada Porque realmente fue Una rondaza 100% Pero querida Mitsu Nos toca irnos al bind Al pick de G2 Sí Y esa jugada Que tú mencionas De parte de la boda Fue muy buena Porque Con todas las adiciones Que tú mencionabas También hay que añadirle El factor de que Hay que detenerse En el momento exacto Para tener El tiempo suficiente De hacer ese transfer Porque Zeta Ya había divisado A Boba En cierto momento Entonces Si se demoraba Milisegundo más Quizás la historia Hubiese sido distinta Quizás Zeta Division Hubiese acabado Con la vida de Boba Pero fue clave De no desesperarse De quedarse ahí En el momento Pararse Quedarse quieto Y dar los disparos Y que finalmente Salieran rectos ¿No? Y llevarse a su doble baja Que encima fue un transfer Fue una jugada Insana De parte de este jugador Así que Ya con eso Concluimos El primer mapa De parte De G2 Que se lo lleva En mapa de Split Selección de parte De Zeta Por cierto Ahora nos vamos Al mapa de Vine Selección de parte De la escuadra Europea Vamos a ver Lo que nos proponen Porque ya De momento Tenemos las selecciones Y bueno Lo que vemos De parte de Zeta Es que aún No vemos No vemos cambios En la composición Siguen con el doble Controlador Y de parte De G2 Bueno Ya tenemos El chamber Que estaba mencionado En la mesa De análisis También La race Que van a ser Muy claves En este partido Efectivamente Y se vino Mapas fuertes Por parte De G2 No es Especialmente De sus mapas Más jugados ¿No? Pero Es el mapa Con mejor Winrate De todo G2 Tiene 4 Vines Jugados 4 victorias O Zeta Y en ese sentido Tampoco se queda atrás No es un mapa Más jugado Tampoco Pero de 4 Vines Jugados Han ganado 3 Así que 75% De winrate Es el primer Vines Que va a estar jugando Zeta Division En lo que sería La Masters Así que claramente Es un mapa Muy muy importante Ahí ya veo En el chat Gente diciendo Que se nos viene Probablemente La victoria para G2 No sé A no confiarse Veo un Zeta Solid igual Recuerdo también Que si la serie Es al mejor de 3 Es decir que el equipo Que gane dos mapas Va a avanzar A lo que sea La siguiente instancia El equipo que pierde Igual no queda eliminado De playoff Porque son Doble eliminación Así que eso también Es importante saberlo Mirá, mirá, mirá Japón Arrancando Picante Fuerte Agresivo Que fuerza micro Con el muro A la izquierda Para adelantar Y comer a G2 Es que se los están Comiendo crudos 2 para 5 Va a dar cara Y le cuenta No Ojo de asesinato Triple Croco Colateral Incluido Porque había Wallbang Deja la ronda De igual a igual 1 versus 3 Y lo mató A los 3 Una pistol Que arrancó Muy bien Para Z Y que de repente Se ha complicado Muchísimo Mitsu Oh my god Que frustrante Me toco la doble Y las últimas Dos bajas Concretando En la ronda Impresionantemente Para G2 Y empezando Con Tres jugadores Quiero esa cámara Fue insano Mira esto Esta micro Fue buenísima Fue muy buena Como le bloquearon El sector De la izquierda Y conseguieron Doble baja Temprana Ahí con la tercera Y aquí Bueno A ver Judy Efectivamente Se le alineaban Y ahora Medo Para consultar Esa doble baja Y es que Lo que hizo G2 Esta ronda Que acaba De pasar Nos fijaron A todos Bucky abiertos Z Division Probablemente Esté un poco Frustrado Y ahora Es momento De no canalizar En malos aires Si no quiere retomar Un poquito Nos vamos aquí Empezar Ojo Porque tristación La ronda Que era muy buena Van a dar Cada adelante Mixwell Asesinato triple El capitán Aboba Descontando a Tep Ronda que puede ser impecable Buscar una entrada Estrías Y Garceros No permite la ronda Impecable Claro que no Descuenta uno Quita un arma Pero finalmente Cierra la ronda Nuki Ronda rápida Fugas para G2 Tenemos ya La tercera ronda En este mapa Y bueno Dos Dos rondas Muy muy rápidas Arrancamos un bind Muy encendido Muy muy rápido Z ha empezado La primera ronda Y prácticamente Corriendo Ahora G2 Es el que le responde De la misma forma Y bueno No tenía mucho que hacer Z de Vision Estaba en una económica Así que ahora Es momento De las compras Completas De parte de la escuadra Japonesa En el lado Del ataque Recordemos Si de parte de G2 Van a estar jugando Su bonus Que de parte de Aboba También de De judí Van con Phantom Compras completas Ahí No se lo esperaba Ten aprovechando El asignamiento Privilegiado Que tenía También va evitando Su compañero Y conseguía La primera baja En contra de G2 Casi lo mata Igual no Ten Qué balita Mirándole A Jodi Uno Busca el capitán Al segundo Pero no pudo Contra Crow Aboba comiendo Por codo A ver Aboba comiendo Por codo Lo tiene A la izquierda Ángulo cerrado De Depp Muy bueno Pierde la spike Posición clave Por parte de Z En esta ronda De compras completas Medio descuenta Se planta Con la cardian Abadarkara Abadarkara Lo tiene Lo tiene Está shuteando Medo Asesinato doble Sigue Se planta Le están shuteando A la pared Cuatro balas En esa cardian Puede cambiarla Me parece Por el jugador Que derribó Debería haber una phantom Una banda Largo de ese lado Pero no Se siente cómodo Con la cardian Lanzando el oro Venenoso Tiene un trabajo Muy difícil Medo Porque tiene que Recuperar la spike Hacer ruido Escuchan Sexta en el cyber Acá se asoma Rápida La corrección De la mira Pero Depp Le dice que no Aún así Ha sido una muy buena Ronda de bonus Por parte de G2 Descontando tres jugadores De esta division No lograron plantar la spike Pero bueno El daño económico A la escuadra de Japón Está hecho Y acá está Uy Se murió en el labrador Son tres bajas Muy lindas Y ten también Uy Que esa bala Muy buena Y también Como adelantaban aquí Hacían aperturas Una jugada muy arriesgada Pero Fue una baja clave Ya Porque G2 Estaba empezando Bastante fuerte Y venían con el boost Anímico también Clave también De que Mikko Tiene el tour De force Que ya Lo tiene De hecho No lo va a aprovechar Con absolutamente todo No compra arma Pero tiene Está O Pérez Si quiere Se puede asemejar Porque también Le termina por chalear Y se viene Y parece Todo Bueno Otro jugador Para G2 Hola Si Se escucha La definitiva Quieren jugar Juguemos Dice Mixwell El capitán De G2 Esta se toma La ronda Con calma Igual G2 también No quieren Desesperarse Muy tranquilos Esperando un poco El error ajeno Si se quiere Se está haciendo Un stack En B O sea Debre Recién está volviendo Como para el side De A Pero en general Están todos en B Se escuchan ahí Las lechugas asesinas De Judy Ya las activa Las lanza A ver Vamos a ver A Nuki Esperando Afuera de Juka Puede ser complicado Puede ser complicado Van a abarcar A los jugadores Que dos Que empiezan a caer Bueno atrás del otro Oh El reposinamiento De la mira Por parte de Medo Asesionato doble Muy bueno Nuki por Juka Sin filtra Nadie está viendo Este sector Nadie está revisando Pero tiene alas abajo Sin saberlo En la caja El problema es que No tiene la spike Nuki Tiene que conseguirla Está en jardín Está difícil Encontrarla ¿Lo escucha saltar? A ver Crow ¿Lo ve shutear? Represiona la mira Un laboratorio Se viene Se viene adelante Agresivo Mira como se reposiciona Lo termina por No darás Ojo que va a buscar La apertura Crow finalmente Logra descontarlo Y con esto Es el 2 a 2 Z division Empata el marcador Que peligroso Es el 2 que también Con la race Que estaba en Juka Es muy complicado Salir de ese sector Y sobre todo Si tienes a 3 jugadores Con la mira clavada Ahí Y aprovechando Ese paquete exclusivo Lograba entrar al sitio Y más encima Consiguieron asesinato Hubiese sido Una muy buena chance De poder llevarse Esa jugada Pero también Z division Claramente Quiere poner un paro Lo que estaba proponiendo G2 Ahora los obligan A ir incluso Una económica También Bueno De parte de Mitchell Va a ir con esa banda Porque en la ronda anterior Recordemos que iba Con el turno de jugadores Así que La economía De momento Alcanza Alcanza Para ver Si consigue alguna bajita Si consigue descontar Pero el sitio de B Me parece Es que está Más desolado Y es un desierto Completo Una ronda difícil Una ronda difícil Para G2 Económica Uff Medo quedando en 4 de vida Obligado a jugarlo Un poquito más safe Lo que queda El resto de la ronda Judy lo puede curar Igual Una ronda difícil Para el equipo Reflexionante de M.A Nuki Oh No 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 Que baleta Le puso a Crow Quiso buscar el segundo Pero no pudo Contra Ten Aún así Un 1x1 En una ronda económica No está Nada Nada mal Depe esperando Se viene el perrito Lo destruyen rápidamente Para amistiar la información Tenemos el humo Manto oscuro Bien colocado Veneno Orbe de arnización Para que no puedan avanzar Y si Como te decía Judy cobrando a Medo Finalmente Que ya se acercó A sus compañeros En la entrada Si Para Cortina tóxica Cuenta el primero Depe Asesinato Cuádruple No más Confirmando Y reafirmando La mira Se tomaba su tiempo Hay un segundito Para hacer la corrección Y apuntar a las cabezas De G2 Ronda Buena ronda Por parte De Z de Villa No es fácil Hacer Esta jugada También para Mantener y recuperar Mantener la calma Es eso Fue sumamente disciplinado Fue una jugada Muy clean Y ahí Lo estamos viendo El nivel De implicancia Que puede llegar A traer la Astra Con ese campo gravitacional Posicionando Esa estrella En un punto clave En donde prácticamente Cuatro jugadores De la escuadra de G2 Se asomaban Fue una lectura Y también El timing Que utilizó Para ese Para ese chupo Muy clave También para darle La def A su jugador En 4K Esta ronda También 3 a 2 El marcador Y ya empezó Muy fuerte Uy Mixwell Tremendo Se corre la venganza Lo sienta Hasta Sugar 0 Esperando Con la Judge Escondido En lámparas Segurlo cerrado A popa Cae del camioncito Y estaba Ten para recibirlo Con los brazos abiertos Bienvenido A Bind amigo Bienvenido Uy Le va a timenar Sando la definitiva Es muy buena Muere no muere No No Nuki Vuela por los aires Se salva la esquiva Es que este jugador Juega a race Pero parece que juega Jet en realidad Por como vuela Es increíble Nuki Haciendo buen daño Disparando Shoteando Está detectado Crow Está detectado También los jugadores Se reposicionan Nomás Estará exitosa Por parte de G2 Que se encuentran En desventaja numérica Igual un jugador menos Pero la speck ha sido plantada Y eso es lo importante Ojo con Lass Les está comiendo la espalda Los puede sorprender Los fue a ramar posicionados Pero está revisando igual A ver a ver Quien gana este choque Porque hace clave Se asoma el primero Crow Las balas que no conectan Mucha tensión en estos momentos No Lass Toma el camino largo Wow Tremendo lo de Lass Finalmente logra derribarlo A Nuki Judy Que aparece derriba Intercambio Shuar 0 Que se asoma con la Jax Pero Mixwell Esperando por corta Descuentas sin problemas Quiere plantarse Mixwell el capitán Asesinando triple Randy Booth Se va para atrás Le está shuteando Lass Lass lo escuchó amigo Pero ya no tiene tiempo La rotación de Lass Fue muy larga Y fue tardía NT para Japón Que si bien logra descontarlos Ya no tenían tiempo Para el defuse 3 a 3 Mixwell A pesar de que G2 se llevaba esa ronda Da mucho miedo La lectura Que pueden llegar A tener Z Division Y como te pueden dar vuelta Las cosas Hay que tener muchísimo ojo Como juegan Y sobre todo Lass Que también sabemos Que estos días Ha estado jugando Demasiado la lectura También que tuvo De que Mixwell Estaba ahí Creo que Creo que no alcanzó A ver el TP Y la verdad Me pregunto Si creo que lo habrá Escuchado ¿No? Lo escuchó Fue sonido Fue puro sonido Una locura Lo que juegan Y otro dato curioso Es que Ese posicionamiento De Nuki Cuando estaba fuera Me recordó Me recordó Una jugada Precisamente De mapa De Vine Y tenía La tumba divas En mano En donde Como que esquivaba La tumba divas En miga Con el paquete Explosivo Bueno Una locura También estos jugadores Por algo están aquí No Lo que juega G2 Es increíble Y decías No Realmente Mixwell Fue El papi Mixwell Fue el papi De esta ronda Hay que decirlo Esa triple kill Evitando El defuse Protegiendo La spike 1 vs El mundo Literalmente Ahí obviamente Bueno Termina Termina cayendo Pero el Randy 2 Fue correcto Digamos El TP fue correcto Porque no sabía Exactamente Por donde podía venirlas No quería caer expuesto No quería que se lo coman Y la bueno Obviamente Gracias al game Se desgrace A que lo escucha Gracias al conocimiento De los juegos Logra shotearle la pared Y lo mata En ese sentido Fue una buena ronda Igual para Z Que si bien no la ganan Matar a los 5 jugadores Rivales Siempre viene bien Para romperles la economía Y de hecho Fijate De que manera Les rompe la economía Un G2 Que termina forzando Hay doble bulldog Pero además Hay escudos ligeros Cambiando un poco Los armamentos Como para estar Un poquito más cómodos La bulldog No está nada mal Pero Puede ser tal vez Un poquito inferior A una phantom O a una vandal Si se quiere En firepower En el daño Que tienen Es difícil Es más difícil Controlar a una bulldog Obviamente Es un gran arma Y se le puede sacar Un buen provecho Hay que tener mucho cuidado También Porque hay 3 definitivas De parte de Z Y de parte de G2 Cuentan con dos Creo que El dominio de Baños Quiere ser por parte De los dos equipos No lo quieren dejar Ese orbe De definitiva Que está siendo codiciado Por ambas escuaderas Y a Boban Se logra infiltrar Me parece que igual Tienen conocimiento De este Están como Viendo a los espadas Y con ese Tiene que se viene La entrada Está muy cerca SugarCity Puede ser peligroso Me pregunto si se lo espera Porque está como una Yacht Debe estar sumamente Precabido Y Mixwell O con esto Porque está encontrada En contra de Ten Y se abre En el timing Perfecto No te lo puedo creer Que le revisen El pesca ten Consigue la primera Baja en contra De G2 A verlas Lejos de las Penso Oh Alboflash Es muy bueno Las esconde Se esconde en la pared No No lo revisó No lo revisó No lo revisó Hoodie mata a 2 No lo escuchó No lo vio No se dio vuelta No se le esperaba Estaba en penitencia En el rincón No me la conté Brody No quedé contando Crow haciendo un gran trabajo Uno por uno Hoodie en contra del mundo Uno versus dos Tiene que recuperar a la Spike Y tiene que plantarla Esto es un problema Carcasa de pintura Que cae de buena manera Las luchuras vecinas Encontrando la información La recupera Tiene el muro Lo puede plantar A ver como resuelve La gente de Z Division Que tiene la ventaja No se les puede escapar Esta ronda De a poquito Uno fangol Que puede ser muy bueno Claro Pueden pensar que está en baño O escondido A ver si revisa Revisa Ahí lo encuentra Hoodie Descuenta el primero Hoodie 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 Shutea la caja Hoodie Asesinato cuádruple Clutch Uno contra el mundo Uno contra Z Y asegura una rondaza Para G2 Cualquiera De los integrantes De parte de G2 Es capaz de hacerte un clutch Mira esto No lo vio 4K Mira Como se le coló Ay no te puedo creer Y ahora Con las dos últimas Conseguí ahí Ese Clutch De parte de G2 Ahí lo celebran Con todo Y se mantienen En la delantera Entonces Ahora con 4 puntos En contra de 3 De parte de Z Me parece que De parte de la escuadra japonesa Están un poco complicados En términos económicos Van a tener que ir un poco Semicompra Siver Siver Hay que tener un poco De cuidado Igual porque tiene la definitiva Están guardando las definitivas Igual Están como Siendo un poco más precavidos Medidos con eso Ten que ir a hacer el close contact Le pone paranoia Y tiene que salir corriendo de ahí Porque en la casa de pintura Casi casi le come los pies Económica de Z Puede ser peligrosa Descuentan a Medo Mirá como comen Por lo que sería corta Allí Está todo G2 Esperando para hacer la entrada Mirá ayudar Esperándole el humo tremendo Descontando con la Stinger Empiezan a encontrar armamento De los jugadores de Z Ahí esto puede ser un peligro Para G2 3 jugadores menos Y encima armamento Hacer manos de Z Van a rotar Ay 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 Se van a cruzar Se van a cruzar Está DEP Está DEP Va a dar cara Le pone una Con la Yerif Pone otra Busca Busca Mirá como esquiva Se queda sin balas Pero le da con la última mix Volá al papi Al capitán Judy Recién se la cruchó Voy a hacerlo de vuelta Lo vio Lo vio Sabe que está Crow Y Ay Va a dar cara Quiso adelantar Claramente lo está esperándolas Una ronda Económica Sede económica Para Z Division La aseguran de forma Intratable Dios mío Qué buen mapa Qué buen mapa El split empezaba igual Empezaba muy muy parejo Una partida muy reñida Después finalmente G2 Como que terminó encontrándose mejor Tal vez en ese mapa Y lo aseguraban de mejor manera Pero tío Esta al menos está empezando igual Está tan parejito Mirá la de A ver Claro Lo agarra por la espalda Medo Ni se entera Delurkearon Le caminaron Y esta es impresionante Sentado Nuki Acá le costó Pero con la última Le da a Mixwell Y bueno Hoodie intercambio Finalmente ya Un 1 para 4 Muy difícil para Hoodie NT Pero qué mapita En estos tiempos muertos Es como Bueno Están haciendo esto Esto Ustedes van a hacer Esto y esto Y es como súper específico Con la anti-strat Así que Me pregunto Cómo va a ser Esta nueva entrada De parte de la escuadra De G2 Y si les termina por servir Y acatar las condiciones Que pone el coach Ahí también Para calmar un poco Los nervios De que Igual Mixwell Estaban 1 en contra de 2 1 en contra de Depp Y finalmente Depp Lo que puso No tiene sentido Hay que tener cuidado Con esas jugadas Y sobre todo Porque acababan De llevarse Una ronda económica Que cuesta Perder ese tipo de ronda 100% De otra G2 Y va con la económica O con la económica Porque Hay que decirlo Vienen fuertes Tanto por parte de Z Como por parte de G2 O sea En sentido Creo que también Ayuda a la partida Sea en cierta En cierta forma pareja No es que un equipo Está ganando las Echos Y el otro no Entonces eso te genera Un desbalance Muy muy grande Sino que realmente Tanto Z como G2 Han ganado Echos Oh salí shuteando Mira rompe el muro Depp Tratando tal vez Sorprender con el full auto Pero No encontraba nadie Nuki Infiltrándose Esta es la fosa vípera De Nax La de este sector La que después Se cae escondidito Y como en ese rinconcito De Juka Decís jugarla abajo Igual No safe Del otro lado De Juka Fuera Adentro del side G2 Que sabe que está Un poco difícil Esta ronda 2 en B 3 en A La defensa de Z Van a hacer la rotación Mitsu En una ronda Que lo decíamos Económica Y Nuki Igual con una Vandal Quiere ser el héroe De esta ronda Mixwell con Operator Igual Tour de Force La ulti del chamber Y puede ser peligroso Para Z Si es que Se confían Y no encuentran Las kills De manera correcta Oh Mira esa cargaza de pintura Oh Desafrió Y descontó a Nuki Baja clave Importantísima La banda La banda Que era de Nuki Va a hacer de medo Ahora Mixwell Esperando por lámpara Será detectado Ramparme Eso Adelantar Va adelantar Judy Ay que disparo Que Que disparo A la cabeza Le dio la precisión De Judy Que pedo Es una mentira Mixwell Infiltrándose Para cortar la rotación De forma temprana Depp No se confía Depp Mira como espera Tiene miedo Lo presiente Lo siente Pero está Mixwell Esperando A ver el reflejo No Para mi Mixwell El timing Era un segundito más Creo que quiso tirar Ahí Una marca Una marca registrada Una trampita Y no le salía Judy descontado Judy en coma Todavía no cae Pero está en coma Una balita Decaer Finalmente se reposiciona Boba Mira como se termina Infiltrando por el sector del cielo Esperando y cortando La rotación del as Que ya no puede entrar Para el side Está muy difícil Quieren comer por corte Igual está Ten Acompañado De Crow Juntitos van Está Mixwell en lámpara Un retic Está muy difícil Para Z Muy muy difícil Van a arcarar a poquito Mixwell cegado Pero está esperando Está esperando Le vio la bocacacha Le vio la bocacha Dispara descuenta Ten Uno menos Ralentizado No ve nada Un retic Está muy difícil Para Z Me parece Van a ten jugar al éxito Va a guardar Se asoma Se asoma El timing lo acompaña Judy está mirando Para cualquier lado Hay uno en cielo Boba Boba Pierde el choque Contra la Va a dar cara Mixwell le gana a Crow Triple lo descuenta a todos Pero como te mencionaba Era más que nada Jugar a descontar Es ronda Para J Ronda económica Más encima Le estaba mencionando Como Z de División Se lleva en la ronda económica Ese Ese tiro La devuelve Constantemente Está como ronda económica Se los van devolviendo Entre ellos También Como fueron muy agresivos Al dominar a Axel Mixwell fue también Directamente a la base Defensora Intentando buscar ese choque Como no le daba el timing También lo comentábamos Pero ambos Tanto Boba Como Mixwell Buscando esas bajas tempranas Y buscando que No dominaron el sitio Y dejar el presidente ahí Necesitario Y al final El tiempo Jugó en contra De Z Viene una nueva ronda Lucios Y ya empezamos Con bazas importantísimas De parte de Nuki De parte de Ojo Lo comen Lo comen Lo comen Lo comen Lo comen Papi Mixwell Pierde el choque Contra Ten Importante para Z Se confiaban Sabía estar rentizado Sabía que no podía esconderse Pero La codicia Tuvo un precio En esta ronda Al menos Ventaja para Z Una gran económica Igual que ganaba G2 Recién Hay que decirlo Udi cuenta con definitiva Podría llegar a trackear un poco A los jugadores de Z Para conseguir información Al menos Sin filtrar a poquito Shotea para Kaka Por las dudas Es un spot clásico De los ascensores Por eso se la juega Por eso shotea Y se va para atrás Para los safe Tengo 30 segundos El lurker puede ser lurkeado A ver por donde va Udi Va por el camino largo Va a ir por caverna Y Ten No bueno Que balita Medio sentado Creo que lo escucha Creo que lo escucha Udi Si 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 Lo escucha Ten Adesina a tu cuadro Blago va a estar en sal Ten Boom boom Ace para Japón Son 5 Pero para vos son 10 Ten Que ronda se acaba de jugar El duelista de Z Division Que juega Ten Ahora con un ace Lo que estamos mencionando Constantemente de parte de Z Division Es increíble Como cada uno de sus jugadores Tiene momentos de brillar Como puede ser tan fácil Para ellos llevarse Un 4K Un ace Asesinatos múltiples Y no de los 3K No de los 2K Van de los 3K 4K Para arriba Como mínimo De parte de estos jugadores Cada uno de sus jugadores Y las jugó solo Las jugó prácticamente solo Las jugó prácticamente solo Es una ronda Las jugó solo Fueron Uno contra uno Y los fue buscando Y así entonces Consiguió el quinto punto Para Z Se equipara el marcador Y la esperanza Sigue en pie Ahora Armas Contra armas Igual Mixwell Ya se ve un poco atropellado Por la Que sólido Veo un firepower Muy fuerte Muy contundente Por parte de Japón Ay A Boba Dios Sigue mucho mucho daño Está en coma A ver A otro lado del muro Es una económica igual Por G2 Hay que decirlo Difícil A ver Me do Uh Derribado nomás Crow Dando cara Y descontando Nuki con Vandal Igual Buscando hacerla De la Vandal Giro Un Nuki Esperando Mirá Al otro lado del humo Del oro venenoso Se anima a comer O no se anima a comer Está esperando ese disipio Ser rápido Quiere jugar con los reflejos Con el P Se asoma el primero Shoulder pick Está detectado Se viene el foc cruzado Si la van a buscar El double pick Pero no se anima No todavía Se asoma Se asoma Y si Lass Atento Rápido el reflejo A Boba en coma Una bala Literalmente una bala Un wallbang Un disparo en el pie Y se muere a Boba ¿Será detectado Por el bombón? Si Está detectado Uh 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 Tapeado nomás Dispara a la cabeza Y a mi Mir Z Division Encuentra Asegura Mínimo el empate Para el cambio de lados Bueno Lass No está dormida Para nada Cuando tiene que aparecer Lass Aparece Y bueno Finalmente se lleva Esa hernonda Nos vamos a la última Antes del cambio de lados Muy sólido También Estas últimas rondas De parte de Z Division En donde las lograron asegurar Y ahora se ponen A la delantera Más encima En donde G2 Se había encontrado Bastante bien En el lado del ataque Pero ahora Más o menos que se detiene Ya Snuffy A Boba Tiene su definitiva Vista Y de parte Z Division Tienen tres Así que Hay que hacer uso De ellas Ahora mismo Ya Hay que asegurar Esta ronda Es la última Hay que verlo Y todo por el mundo Se escucha la definitiva A ver Se activa Se activa Detectado Es posteado Y no pudo hacer nada Nuke Que termina muriendo Nuke también tenía Definitiva Puede ser una baja Importantísima para G2 No le van a sacar provecho A esa tumba divas Y fíjate Ya termina cayendo A Boba también El controlador No hay humos No hay duelista No hay Embadivas Recursos muy importantes Que se van En una ronda Que tienen que atacar En una ronda Que tienen que entrar al site Con dos jugadores menos Z sienten cómodos Z quiere buscar una ventaja Para el cambio de lado Son 7 a 5 No es tanto Pero sirve Todo suma Z que para este mapa Están pegando Una locura Mirá Se asoma Artena A ver en breve Se puede ver con Medo Sala de las caras Se fueron todas las rayas A ver quién es más rápido A ver quién tiene los reflejos Más despiertos Más activos El perrito Ahí para atrás Lo destruye Lo rompe Ahí para atrás Double pick Busca Mixwell Medo Juntos Al ángulo cerrado Ten Los espera Los escucha A ver Si vienen Se asoma No Se ven de otro lado Medo come o no come Crowe esperando en cielo Ten Va a ir para el site A ver si busca la apertura O no Agresiva La logia es muy buena Oh Mixwell que refresco Rápido La baja Sobre Ten Se asoma Crowe por cielo Viene la resurrección Ten que vuelve a la ronda Pero claro Era un baiteo Estaba regalado No podía hacer nada ¿Cómo vas a revivir? Y mirá dando cara Absolutamente todos los jugadores De lo que sería Z division Hoodie tiene que correr Hoodie Hoodie tiene que correr Una maratón Y pelear un 4 vs 1 Ronda imposible Para G2 Z division Consigue el 7 a 5 Y que panorama mejor Para ellos De empezar a delatar En esas rondas Y ponerse Dos de diferencia En contra de G2 En una selección Que es del cuadro europea Prácticamente Y que bueno Lo hemos mencionado G2 tiene un muy buen Win ratio Dentro de este mapa Sabemos de que Chamber y Grace Llegan a brillar muchísimo Y que tenían Una muy buena proposición En el lado del ataque Pero Z division Lo que pegan constantemente No dejaban pasar Muchas veces A los muchachos de G2 Los paraban Antes de hacer El plantado de la spy Y eso fue Clave Porque en el momento En que G2 Domina el backside Es imposible Entrar Tienes una ova Que está incluso En el sitio de Haven Con su TP Y sumamente molesta El Lomen Porque te puede poner Un manto oscuro Te puede jugar A través del humo De repente Te pone la paranoia Y se abre Y bueno Ya sabemos Las desgracias Que puede llegar A causar un Lomen Pero nos vamos Al cambio de lados A ver que nos depara Ya sabemos Que los cambios de lados Son muy peligrosos Y que nunca Hay que confiarse 100% Y siento que Capaz El factor fundamental De este mapa Es el pegue O sea Z-Division Despertaron Están pegando Lo que no está escrito Vienen con un Farpower increíble Digo ya no me va Para anteriormente Había jugadas Bastante buenas Tuvimos ahí Algún que otro de ellos Un cuádruple kill Por parte de Z-Division Sólido Pero esta ronda Les están ganando El 1 vs 1 Constantemente Los disparos a la cabeza Holdearon muy bien Los ángulos Hay que ver que pasa En el cambio de lados También Porque siento Que obviamente Z-Division Tuvo tal vez Una defensa superior Si un Z-5 No es una gran Gran ventaja Ha sido Ciertamente Gracias a una defensa superior A G2 Se le complicó Un poquito más El ataque Muchas rondas Capaz perdieron Un jugador De forma temprana A veces veíamos Que intentaban comer A ver La ronda en la que Tense hace Lace Que la juega solo En parte Hubo tal vez Un pequeño error Mixwell Lo fue a buscar Dijo Lo voy a descontar Es mío Es mío Es mío Lamentablemente Ahí la ambición Le costó Un poco caro Quiso aprovechar una oportunidad Y no le salió Obviamente NT No tiene nada de malo Pero es eso Han habido rondas Donde tal vez Por ser un poquito Agresivos de más Como que no les ha terminado De salir Y eso capaz Lo deja en situaciones Desfavorables Para terminar la ronda Obviamente en un ataque Que capaz es más difícil Atacar 3 contra 5 3 contra 4 Donde tenés que hacer Las entradas al site Donde tenés que revisar ángulos Tenés que estar muy atento A todo tu entorno Que igual que pasa En cambio de lados Hay que ver si Z Division Puede mantener esa Ese juego Desde el lado atacante Y por supuesto Me parece que G2 Puede llegar a estar muy fuerte En esta defensa Igual Y también llama mucho La atención Cómo llega a afectar El tema De las composiciones Que proponen Ambos equipos Z recordemos Que siguen Utilizando ahí La Astra Shower Zero El año pasado Prácticamente La usaba siempre Y como que aún No sé si es porque Realmente Es su intención Siguir usando la Astra Porque creen Que está en meta O porque tal vez Creen Bueno Igual funciona Porque de alguna forma Están sacando Las runas necesarias Uno por uno Pero me parece Que uno por uno Empiezan los disparos Larga también Quiere ser eliminado De parte de Z Mixwell Consigue la bajada Con la cazadora de cabezas Dos en contra de 3 G2 se pone en la delantera De momento Está tenso El ambiente Pero Z Quiere llevarse Y plantar la Spike Empieza a saltar A ver si consigue una bajita Y empieza también A dominar el backfire Mixwell No le deja nada Al hacer en contra de Crow Deja solo a Deb Y es momento De hacer un trabajo Uno en contra de 3 Con la frente Y empieza a tomar En cuotas Consigue el primero Se queda 5 de vida Y no hay para O más Mixwell Consigue la primera Ronda de pistolas Para G2 Con un bien Otra está No hay forma Que gane Es un 1 vs 3 Con una frente Hermano No hay forma Salvo que seas Hoodie Y si te pongan Una atrás del otro Como vimos en la ronda Número 1 Pero salve ese tipo De escenarios Que son atípicos Es imposible No vas a ganar No Mirá la kill De Mixwell Tumendo Estudando la caja Nomás De las juguetas Contó Pero con una frente Si tienes tan pocas balas Matar a 3 jugadores Es casi imposible Lo intentó En el sentido NT Para la gente de Japón Pero Pistol Ronda inicial De este cambio El lado es clave Para G2 Para buscar el empate Nuevamente en el marcador Tienen la ventaja armamentística Hay Spectres Hay Marshall En manos de Mixwell Del otro lado Full económica Por supuesto No invirtiendo Tal vez algún que otro crédito Como en una frenzy En manos de Tenny En manos de Sugar Pero en general Una ronda un poco más tranquila Un poquito más osado Oh Oh Me doy Mixwell Descontando O sea Somán y si Las Arriba popa Pero no sé Qué tanto pueden hacer Mixwell Quiere dar cara Y dice No bueno Ese veneno Me molesta un poco Brother Gracias Medo Muy amable Voy a comerlo Igual si quería Pero no pasa nada Las Lass Lass Haciendo un veneno Es bueno El perrito El Nuki Ahora descontárate Que si quería esconder Si quería reposicionar Aquí va el flash Le cae la carcasa De pinturas Las Está obviamente Robiadísimo Izquierda Derecha Robando Y me muevo Tenía Spectre Pero no puede sacarle provecho Es el 7 a 7 Se igualó el marcador Mixwell Con esa doble baja inicial Fue una locura Los flexes Y ya sabemos Cómo Bien usa La Operator Usan también La Marchal Y el Roller Force Lo tiene más que dominado Lo ha estado practicando Y son Bueno Una de las armas Que es la Operator De su equipo Finalmente De G2 Es alguien sumamente crucial Para esas mismas jugadas Para defender El sitio Quizás Mixwell En el lado de la defensa Ahora Se encuentre un poco más Digo En el anterior Cambio de lados Estaba pegando También a una locura Pero Z Division Brilló demasiado Con esos 4K Con esos A's incluso Y tuvo unas Muy buenas jugadas En el lado de la defensa Y ahora me parece Que G2 También quiere Dar un poquito En este lado De momento Z Division Ahora mismo Va a jugar Las compras completas Es crucial De que lo hay acá Bueno Que presionamiento Es bueno Están shoteando En cuenta primero No gana el choque Ten lastimado Gana este 1 vs 1 Importante para la gente De Z Division Ya irá descontando Y si lo decías Mixwell Sabemos que maneja Muy bien los francotiradores Además está jugando Chamber Una gente que básicamente Depende mucho del aim Con la Sheriff dorada Con el Tour de Force Se les puede sacar Mucho provecho Estas herramientas Y si En general En defensa Pueden llegar a ser un poco Un poco mejores Que en el ataque Un poco más sencillas Al menos Es más fácil Joder un ángulo Defendiendo Que atacando Joder esperando Por Jardín Y puede ser Buen estacionamiento Joder lanzando la luz Y un post flash Pero No detectó a nadie Un poco en el timing Porque Joder capaz que se confía Vi a la estrella igual Ahora si no se confía en nada A ver adelantan Joder está esperando Izquierda a derecha Se va a cruzar con D Provisan el ángulo No hay nadie Ay el timing No te puedo creer Joder mirá para otro lado Y una si logra descontar Y descuenta otro A pesar de que está El turnido mordido Por el perro Bajas importantes Queda 3 para 3 la ronda Y una si La gente de Z Vision Puede entrar al site Y no No vienen por el spawn Vienen por la zona media del mapa Ojo por Juka Está todo G2 por Juka Los 3 jugadores Los 3 defensores Si viene la entrada Como si estuvieran atacando Para hacer este retake Es finalmente el veneno Que cae desde backside El orbe venenoso Que molesta muchísimo También la información Mirá los humos Son excelentes Dificultan mucho La defensa De este postplan Para la gente de Z Division Se activa igual Lo que sería esa nebulosa Ten esperando El otro lado del humo Van a arcarar a poquitos Se esconden Se infiltran en los humos Nadie ve nada Nadie ve absolutamente nada Me lo tiene a derecha Abarcar A las descuenta Uno por uno Los aprende por las palas Está Mikkel Está Mikkel La firma La mira La mira La mira La mira Se disipa el humo Se queda sin palas No pudo ganar la popa En una ronda Que era de bonus Para M.A. G2 Consigue ventaja 7 a 8 El marcador Y ahora G2 Retoma La ventaja Que había perdido Momentos anteriores Ahora Z Division Va a tener que ir Una ronda económica Finalmente Perdían todas Estas armas Y G2 Muy clave También lo que hizo En ese momento Retake Intentando poner Toda la utilidad Que tenía en la mano Las gorduras También los humos Y a pesar Y a pesar De que Lass Conseguía Defender de muy buena Forma a esa Spy Con ese 3K Lo que hizo también A Boa Yendo por las espaldas Comiendo sitio Y yendo por un lugar Quizás sorpresivo Para Lass No andale tiempo suficiente Para reaccionar Y sigue Última baja Ahora se viene entonces Nueva ronda Y el Tour of the Force En manos de padre En manos de Mixwell En manos de Oscar Puede llegar a conseguir La baja En contra de Deb No se quiere asomar Igual Hay que tener Un poco de respeto Porque la pericia De que parte de Mixwell Se tiene que respetar Ha dado mucho pegue Y me parece Que ahora Están todos ladeados Al sitio De A Y G2 También Hay En temas numéricos Hay más Integrantes En este Si Bajo Mixwell Holdeando todavía Para corta Reisando izquierda Derecha Constantemente Sin confiar Se va a asomar 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 Uy Buscaba el shoot Justo Desviaba un poco la mira Hizo la corrección Pero no conectaba Sobre Dep Sobre ahí Ve una ronda más Un timpito más Un asomar Más medio esperando Desde Baños Busca Busca El double pick Double triple pick Fijate como lo sientan Le salen todos juntitos La comisión completa Por parte de Z De Vision Nuki Que quiere dar cara Defender el sector de Baños Va a dar cara Descuentro al primero Si señor Botea uno igual Baños Va a buscar el segundo Y lo encuentra El cortador de las pailas A la carcasa de pinturas Está Judy también Para acompañar Y va a dar cara A la que lo sienta Linda balita Con esa sheriff A la cabeza Disparo certero Es un 3 para 3 Parejos están Y bueno Judy no le permite Recuperar la spy Claro que no Def Def Sin filtro en side Pero estaba por supuesto El papi Mixwell Esperando Para justiciar Sugar Zero Con Spectre en mano Corriendo Y si una maratón No tiene información No sabe dónde están posicionados Está Mixwell esperando Buscando un poco el shoulder pick ¿Qué hago? Doy cara Doy cara Doy cara Ole Lo amaga Esquiva el tiro Esquiva el tiro No sé cómo Sale shuteando Patineteando Pero no pudo Contra Judy Es el 9 a 7 Mantenemos ventaja Para MA Era una ronda económica De parte de Z Y a pesar de las circunstancias Lograron llevarse Ahí dañar un poquito La economía de parte G2 En contra de 3 jugadores No es mala económica Para nada Ahora sí que Si se viene La utilidad En mano Y las vándal También que estaban anunciando Las Tiene la esposa de Peria Y sabemos también que Que la esposa de Peria También se puede usar Como en la entrada ¿No? Te vas al sector de Juca Y tiras la fosa de Peria Como lo hacía Klaus En el Champions Es una Es para asegurar Finalmente la entrada Que no te den Y quitar visibilidad Del sector de Barça Y empezar ya A posicionarse No hay que abrir Los espacios Y también para plantar La esposa Este objetivo principal Ahora mismo Ahora mismo a Ova Quiere encontrar el piqui Debeb Ganando el pentam En su parte Con el disparo a la cabeza En contra de Mixwell Termina por acallar En contra de Oscar Debeb Termina por conseguir El segundo Y esto es peligroso 5 en contra de 2 Y G2 Se queda con manos Apagas Lindo bailecito El que le hacían acá Una entrada excelente Por parte de Z-Division Cuando hay compras completas Gastando la economía Necesitaban ganar Esta ronda Sí o sí Y por el momento Así será Porque claro Nuhi Y Medo Están en el otro side Simplemente guardando armas Esta ronda Ya se terminó Mitsu Una entrada muy muy limpia Sin perder jugadores Z-Division Necesita un poco de esto Sobre todo Con Z-Division Tienen la economía ahí Forzada La lastiman mucho Con estas compras completas Así que Qué bien Qué bien Qué mejor para Z-Division Que ganar una ronda De forma impecable Obviamente G2 Viene con una economía Bastante buena también En general No han perdido tantos jugadores En las rondas anteriores Así que la siguiente Va a ser de compras completas Contras Compras completas Me gusta también El chat Debatiendo un poco Sobre los posibles finalistas Quienes van a ganar Quienes van a llegar lejos Quienes van a llegar A la gran final O quien puede ser El campeón del Masters Me gusta el debate Ahí en el chat Está muy interesante Leer sus opiniones Y es lindo Es lindo Porque al final de cuentas Es como La percepción de De toda la gente De que ve competitivo Que vienen aquí A estas instancias Y todos tenemos Una percepción Y experiencia Distinta de juego Vemos quizás Que nos gusta más Glass Porque quizás Es un poco más constante Pero Ten tiene la posibilidad De hacer jugadas Más explosivas Hay distintos puntos A analizar Y yo creo que Empezaron los trenos Entre todos Para conseguir ya Y predecir A ver si nos pueden hacer Un spoiler A ver quien termina Por dar Con esa predicción De 2015 Con ese posible finalista En la Masters De Reykjavik 20-21 Bien entonces Nueva ronda 8-9 El marcador favorable De momento para G2 Uy que bien Que buena micro Que buena micro Por parte de Z Utilizando el paso Habitacional Más la carcasa De pinturas Medo no se pudo Escapar de Juka No se lo permitieron Lo intentó Pero claro Con tanta ralentización Siendo ahí chupado Por la utilidad De la Astra No podía ser demasiado Gran micro Muy buena micro La de Z Division Para descontar Un jugador Importantísimo Un controlador menos El jugarse capaz Más como un centinela En estas partidas En estos mapas Lo vio Lo encontró Dispara La tumba divas Que conecta Pero no lo mata Es un daño igual Fijate Las utilidades De la Astra Muy bien Lo que está jugando Sugarcero Es impresionante O ha lastimado Va a dar cara a esa Soma Pero termina cayendo A manos de Sugar Precisamente No que se toma el portal Tiene la infinitiva Tiene la tumba divas La puede utilizar A ver si se anima A ver si se anima O no Va corriendo Va comiendo Tiene una arriba Y una abajo En la caja Se asoma Los vio los dos Se va para atrás No que se anima No se anima Capaz no quiere gastar Este recurso ahora En una ronda De 2 vs 4 Perdón Dice No se si vale la pena Mixo además Está como muy tranquilo Está acuchillando el aire No que me recuerda Al meme Donde tenés al tipo Todo transpirando Tocando todos los botones Y de repente Lo tenés Al otro Y Mixo con el cuchillito Ahí en baño Pero bueno Está bien No pasa nada LT Guardando la economía Es un poco lo que te decía Igual A ver Mixo tiene 50 créditos Por eso está guardando Por eso no puede dar cara Nuki tiene créditos Así que se la puede jugar La agresiva Por eso Mixo le está guardando Por eso Nuki Jugaba un poquito más agresivo Tal vez un exit frag Obviamente no se le iba A jugar A tirar la definitiva Gastar la tumba divas En esta ronda Era Era gastar un recurso Muy importante Que puede Que puede funcionar Para otras rondas Pero te digo Las micros de Z En esta ronda Fueron claves Lo que hizo ayudar Cero Con las utilidades De la Astra On point Demostrándote que A pesar de que Esté nerfeada Es una gente Que insisto Necesita para mi Más cerebro Se necesita más estrategia Se necesita ser más táctico Se necesita ser más consciente De donde Cuando Y cómo Y cómo vas a usar Y cómo vas a usar esas estrellas Tienes que estar sumamente Entrado en el juego Para posicionar las estrellas Y una lectura de juego De que Bueno Leer de que Bueno G2 ahora va a ir por larga Ahora va a ir por corta Vamos a hacer esto Confiamos en que va a salir Y las cosas Se dan así Y terminan ganando Muchas rondas De hecho vimos Una ronda En donde Posicionaba el campo gravitacional Y le daba A Depp Si no me equivoco El El 4K En el sector de De jardín De larga Y consiguieron esa ronda Por esa jugada Y ahora Lo vimos recientemente Cómo Consiguen otra ronda más Por esa micro Muy importante Lo que está haciendo La Astra Me gusta también De que Se ven estas instancias En donde A pesar de que Hay cambios de meta A pesar de que Hay cambios de Parcs En donde Muchos opinan De que Astra Ya pasó un poquito A ser desplazada Por el Omen Por el Brimstone Y bueno En mapas de Vayne Termina por ser Más constante La Viper Con Brims A veces Se utiliza En conjunto Para el tema De los lineups Pero esta division Sigue con la Astra Y la copa Realmente bien Y nos está dando Un ejemplo Bastante Bueno Para la competencia De seguir ampliando Finalmente De que no todo Se quede estático De que El meta No esté En Que el mapa De Vayne Se juega así 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 Z division Viene aquí A dejar las cosas Claras Y así Es el estilo Japones 100% Y sacaba la pausa Muy 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 picanche Este mapa Muy picante 9 a 9 Muy parejo Realmente Compras completas Para ambos equipos Ahora sí A ver qué pasa Nuki adelantado El portal A Boba Viene a por tomar Se va Va a dar la vuelta Nuki descontando Ayugar cero Ojo O sea no hay controlador Pero Si se activa Esta división astral Puede ser importante Para abrir un poco El site en 2 Dificultar un poco Las intenciones Que puede llegar A tener La gente De G2 Evitar el retake Y la defensa Levantan muro Pueden plantar sin problema Cae la reservación Sobre Fem 4 para 5 No está mal La ventaja en América La mantiene G2 Eso sí Están esperando Ángulo cerrado Cuando exige el sector De lámparas Desalto el boom Por No hay información Off flash Qué bueno Vamos para atrás Disparo de Operator Que no conecta No conecta Van a dar cara De a poquito Buscando 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 Las asumas Se va a atacar con la boba Se va a atacar con la boba Sí señor El lurker Anti lurker Judy finalmente Lo va a descontar La Fem Pero claro La ventaja numérica De repente la consiguen Los jugadores de sexta El equipo de Japón Dispara Shutea Judy que quiere dar cara Y Meldo Que quiere salvar la ronda Que la quiere pelear Termina cayendo A manos de Crow Y con esto 10 a 9 el marcador Japón Recuperó la ventaja Nuevamente Japón A la delantera Con el doble dígito Intentando llevar Este mapa por delante Una pausa Táctica Que me parece Que ahora Al menos en esa ronda Dio frutos Las también clave Espaldeando Conseguía Esa basta Importantísima De que Estaba lurkeando Y podría haber sido Sumamente peligroso Para Z De que Bueno ya sabemos Los disciplinados Que son en el tema Del PEGA y G2 No pueden conseguir O sea Pueden conseguir Un asesinato Pero también pueden conseguir Dos o tres Así que hay que tener Muchísimo cuidado Buena lectura de parte De Z Buen décimo punto Para la escuadra japonesa Se viene entonces Vamos a ver Que plantean Al lado del ataque Me parece que Nuki está adelantando Bastante agresivo Y Crow Creo que está Teniendo una buena lectura Al respecto Quizás termine Por limpiando No le daba Eso sí Como que Llega un poquito el tiro Y le da tiempo A Nuki Se apuraba un poquito Ahí eh Se apuraba un poquito Me parece Crow No lograba derribarlo Finalmente a Nuki Pregarse una baja Importante No obviamente Es económica Igual semi económica Para G2 Nuki igual nuevamente Esforzando la economía Con la Quiere jugar Quiere ser el vandal hero El héroe número uno Infiltrados Mirá como comieron lámparas ¿Dónde está un poco más El terreno? Oh Lo shotea Lo shotea Lo shotea Lo shotea Buscando Patineteando No pueden descontarlo Judy Al otro lado Están las esperando Igual Asomate 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 Lo encuentro Nooo Hoodie encontró El mundo Asesinato Doble Japón La está pasando Mal en esta ronda No pudieron Contra a Nuki Iba a dar cara Lo encuentran Finalmente El timing La paciencia Es una virtud Yugar cero No lo demuestra Es el 3 para 4 En esta ronda económica Crowe esperando Van a dar cara Asomate Doble pique Puede ser muy bueno De cuenta El primero Pero Mixon El capitán Logra llevárselo Entonces Es el 2 para 3 Ventaja para G2 En la ronda Que te decía Era económica Depp esperando Se aproxima Boba por corta Lo van a sorprender Por la espalda Es que Depp ¿Dónde estás? Mirando Boba Dispara a la cabeza Allá Y a vivir Lleva a ser En contra del mundo Pero lo vieron Le vieron Un pixel Hoodie en la económica La salva para G2 La salva para M.A Le deja el defuse A la Sky Y con esto Mixon 10 a 10 Igualados Otra vez 10 a 10 El marcador ¿Qué está pasando Con las rondas económicas En esta serie? Es una locura ¿Cómo se expresaron Entre ellos mismos Y no Bueno Aquí como asoma A través de las cosas De teoría Se podría decir Que estaba jolteando El ángulo Y que Sugar cero Tenía la ventaja En ese pick Pero bueno Las, perdón Y lo que pega Hoodie con una cherry Cuando aparecen Los jugadores de G2 Y lo hace ver fácil Lo peor de todo es eso Que lo hace ver fácil Se asoma Dos tiritos Y ya doble baja ¿Alguien más quiere? Nada Es increíble La verdad Hoodie Ha tenido un par de raras En este mapa Impresionantes Impresionantes No llegué a ver No llegué a ver La verdad No te voy a mentir Pero viene Viene pegando lindo Un distinto Hoodie La verdad Jugando súper bien No, bueno Paranoia Flash Es muy bueno lo que hacen Me ponen nerviosos Un poco a los jugadores De la gente De Z Division Jolteando A ver si se la juega Boba, Boba, Boba Jolteando un poco Con el Directamente hace daño A través de las paredes Nuki Se metió por el portal Está encerrado Ojo con esto Nuki Ojo No va a poder salir De este sector No tiene granadas No tiene No tiene ulti tampoco Mirá como le joltean La puerta Obviamente Pues saben que está acá Ay, ay, ay Lo buscan Ay, que cerquita pasan esas Ay, 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 ay Nuki Es que van a estar encerrado En la jaula No se mueve No respira No respira No respira A ver mi Ojo con la pared Tiene uno en caja Tiene una derecha A ver si se va a asomar Tiene mucho cuidadito Mucho cuidado Va de caja Disparo Que no conectaba Sobrevive Nuki, Nuki Nuki lo tiene enfrente Ay, se le abre la puertita ¿Qué? ¿Lo descontó? ¿Cómo se abrió la puerta? No tengo ni ¿Qué? ¿Te hicieron la viuda? ¿Hola? 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 ¿Qué? ¿Qué? Signo de interrogación Para nosotros Ahora ya empezando fuerte En contra de Crow Y Judy Con la primera Con la segunda Dame la tercera Dame el onceavo Punto para G2 Y dame la repetición Por favor No sé Queremos ver Qué acaba de pasar Capaz que crea Una habilidad Y por eso Se le abrió la puerta Es que estaba viendo Pero no Porque en la defensa Estaba G2 Salvo que ahí Cuando haya muerto Algún jugador Se le haya caído El arma en el portal Pero no Creo que no No sé No sé No, no No llegan Tendría que ver mejor La jugada Porque No vi a nadie Del otro lado del portal ¿No? Como abdomenos De los atacantes Salvo que algo Haya caído ahí No sé No llegué a ver La verdad Fue tan rápido Tendría que analizarlo Un poco Un poco mejor Porque no Como te digo No llegué a ver Aún así La ronda se la lleva G2 igual Rondaza Qué tenso Igual Qué tenso No llega ¡Oh! Bueno Mixwell y Nuki Descontando Bajas importantes Esas jugadas Que son tan Tan particulares Es muy difícil Estar prestandole Prestandole atención A todos Dicen por ahí Que es una mordedura De Medo Pero qué raro ¿No? Porque O sea Medo es compañero de Nuki ¿Por qué traerás un veneno? ¿Será para tratar de darle el pick? Puede ser también Puede ser Pero como tío Pero como tío No llegué Realmente a verlo No tuve el timing No esperaba Sinceramente Se abre la puerta Así que Ahí queda En algún momento Capaz lo podremos analizar mejor Bueno Ustedes Que están Ya ahora no puedo Porque todavía está concentrado La partida Pero en otro momento Lo analizaré un poco Un poco mejor A ver si puedo detectar Qué fue lo que pasó Exactamente Ahora nos tocamos En esta ronda Qué lindo igual Cómo nos orientan De repente somos todos Sherlock Holmes Amigo Estamos tratando de averiguar Qué fue lo que abrió esa puerta ¡Oh! ¡Amba asentado! ¡Judy esperando! ¡No te cuento el juego! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Se termina plantando! Pero Crow Uno por uno Intercambio es un dos para dos ¡El que aparece! ¡Colátero es el capitán! ¡Nadie pasa de esta esquina! ¡Acá mandan las divinas! ¡La escuadra de G2! ¡Colátero al Yamimir! ¡Se le complica el sueño A la gente de Z Division de Japón! ¡Doble baja con una bala! ¡Mirel Taming perfecto! ¡Correcto! ¡Repetímelo siete veces! Si querés En todas las velocidades Que quieras Porque el papi Mixwell Amasó Z Division a todo o nada A una ronda de quedar ¡Ojo! No eliminados ¡Ojo con eso! Vas a aclarar ¡Ay, Losser Bracket! Pero De caer Al Lover Bracket A una ronda De caer al Lover Bracket Y de tener ahí Su última oportunidad De seguir en competencia Z Division Siempre yendo en overtime En contra Y ahora Están en una situación Un poco más favorable Es posible Son capaces de hacerlo Hay que tener muchísimo cuidado También de parte de G2 Porque En contra de la venta Y la venta Y Z Division Va con compras Completas En la ronda Japón Crowe y Loss Manteniendo la esperanza De su equipo De Japón Al menos para seguir peleando Esta partida Ha sido un Bind excelente Pero tienen Una ronda Muy difícil Jugando 2 para 4 Crowe Que le falta un puntito Para la definitiva Sería clave Conseguir ese puntito Está difícil Mixo El cegado Cierta información Que logra conseguir La gente de Z Pero Se van a animar Si viene el flash O el perrito Por parte de Crowe No Ya no tiene perrito Puede ser un flash A ver Mixo Él está tenso Esperando a ver Le dio la boca a Cha Ay Le dio un pixel del arma Y con eso me alcanza Me sobra Ay Le pedimos a shutear Pero si saqué la panturie Shuteando otra vez Del humo Mixoel El papi Mixoel El nombre del sexto sentido Cierra la ronda El capitán Con un 4K 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 Es el capitán Es G2 En su debut En la Masters Que ganan Su primer partido Acaban de llevarse Esta serie En contra de Z Division G2 Esports Se lleva la serie En un 2 a 0 En contra de la escuadra japonesa Que venía arrasando Y venía haciendo la esperanza De parte de Japón No está todo perdido De parte de esta escuadra Ahora tienen su paso Por el lower bracket Y tienen muchas Muchas chances De llevarse esto Pero al menos G2 Avanza Y todos estamos contentos Por la victoria De parte de esta escuadra Que sabemos El sacrificio Que han tenido que poner Igual Unity para Z Division Que La pelearon muchísimo Estaban 10 a 12 Por nada De llevarse ese mapa Vamos entonces Lucios Con este resultado De 2 a 0 Fue un placer Haber visto Y Mixoel Cerrando esa última ronda Banızda G7 D73 G7 D73 D witches iano G7 G7 D